Hoy leemos de Julia de Asensi su libro Novelas Cortas. Novelas Cortas es un libro que cuenta con trece novelas cortas, cuyo núcleo es siempre el amor. Este puede ser filial o de pareja, casi siempre tienen un final triste, aunque son preciosos todos los cuentos, o mejor dicho, las novelas. La metáfora de una mariposa, una sorpresiva fuga, una noche buena muy amarga, un hombre que, volando cayó al mar, un mensaje dentro de una botella que en el océano llega a su destino muchos años después. Todo un deleite de lecturas que al final se convierten en una sorpresa impredecible. Si quieres saber el orden en que figuran las novelas cortas, está expresado en la descripción del vídeo. Y ahora damos comienzo. Espero que te gusten. El Vals de Fausto Un cuento De Julia de Asensi Manuel, Luis y Alberto habían estudiado juntos en Madrid. El primero había seguido la carrera de médico y los dos últimos la de abogado. Poco más o menos los tres tenían la misma edad y las circunstancias habían hecho que, terminados sus estudios casi al propio tiempo, se hubiesen separado enseguida para habitar distintas poblaciones. Manuel había partido para Barcelona, Luis para Sevilla, Alberto para un pobre lugar de Extremadura. Todos prometieron escribirse y lo cumplieron durante algunos años, siendo el primero que faltó a lo convenido el joven Alberto, del que ni Manuel ni Luis pudieron obtener noticia alguna, a pesar de sus continuas cartas que dirigían a su amigo o compañero, no tuvieron contestación por espacio de un año. Llegado el mes de diciembre, Luis y Manuel decidieron pasar junto las Pascuas en Madrid, habitando la misma fonda, en la que hicieron un amigo suyo que les encargase dos buenos cuartos. Ambos entraron en la corte el día 24, se abrazaron con efusión, se contaron lo que no habían podido escribirse, reanudaron sus paseos, frecuentaron los cafés y los teatros, viendo las funciones más notables, alabaron a las mejoras introducidas en la capital, comieron en los principales hoteles, se presentaron sus nuevos conocidos y así se pasó una semana. Al cabo de ella, el primero de enero, Luis y Manuel yendo por el retiro no vieron al pronto que un joven de hermosa presencia, de fisionomía pálida y melancólica y de elevada estatura, los observaba atentamente. Luis fue el primero que lo advirtió y fijó sus ojos con asombro en el caballero. —¡Juraría que es Alberto! —murmuró. —¿Dónde está? —preguntó Manuel. —Allí, enfrente de nosotros. —No es posible que dejes de verle porque es allá solo. —Es cierto —dijo el médico—, aunque está bastante cambiado, es nuestro amigo, le reconozco. Parece que sufre. —¿Quieres que vayamos en su busca? —Ahora mismo. Llegados junto a Alberto, que los aguardaba inmóvil, le abrazaron y el joven respondió con frialdad a su expansión. Interrogado por prolongado silencio, les contestó que había sido muy desgraciado y que no había tenido valor para contestar a aquellas cartas en las que Luis y Manuel le participaban que eran felices. —El pesar es egoísta —les dijo. Siendo tan infortunado hubiera querido que el mundo entero sufriese lo que yo. —Ahora que no padezco, deseo me digáis lo que habéis hecho desde hace seis meses que dejé mi pueblo de Extremadura para ir. ¿Dónde fui? Se me ha olvidado por completo. —Yo —dijo Manuel—, conocí hace tiempo en Barcelona a una hermosa y discreta joven, de la que con frecuencia os hablé en mis cartas. Curé a su padre una grave enfermedad. Velábamos juntos al paciente, nos veíamos todos los días y casi a todas horas, y como aquella cura hizo ruido, me llamaron muchas familias, me aseguraron un porvenir brillante y me casé hace cinco meses, pudiendo considerarme hoy el más venturoso de los mortales. Asuntos de interés me han traído a Madrid, y a no ser por el gusto que tengo de verme entre vosotros, estaría desesperado por haber abandonado mi lugar en tan señal a dos días. —Yo —continuó Luis—, entré en Sevilla de pasante en casa de un famoso abogado, padre de dos lindísimas jóvenes. Las veía constantemente, las hablaba en su morada en el paseo en el teatro, y no tardé en conocer que no era del todo indiferente a la mayor. Una feliz inspiración que tuve hizo ganar al padre un pleito que se creía perdido. Y desde entonces me recomendó a varios de sus amigos, me asoció a sus negocios, y llegué a obtener mucho dinero, y lo que es mejor, la mano de la niña. He venido a encargar joyas y galas para ella, pues deseo que no haya mujer que más lujo lleve, como no la hay más hermosa ni más pura. Pensé vivir desesperado en la corte lejos de ella, y así hubiera sido si Manuel no me hubiese escrito que me venía, y si no hubiera tenido la suerte de encontrarte también a ti, mi querido Alberto. —Es decir —preguntó éste—, ¿que seguís teniendo suerte? —Sí, amigo mío —contestó Luis—, y queremos que tú también lo seas. Ante todo, ¿dónde vives? —En la calle de Preciados. —Nosotros estamos en el hotel. ¿Por qué no vienes con nosotros? —No puedo. Pero al menos irás esta noche a buscarnos para que comamos juntos. —No hay inconveniente. —Tú, Alberto —dijo Manuel—, no nos has contado tu historia. —Es muy breve —murmuró el joven—, conocí en el pueblo de Extremadura donde me llevó mi desgracia una muchacha bella, instruida y amable que, educada en la corte, había tenido al terminar su enseñanza que encerrarse, como yo, en un lugar sin atractivo alguno. No parecía saber más que lo que le enseñaron las venerables madres del convento. Su ingenuidad me encantaba, me fascinaba su hermosura y admiraba su pura sencillez. Se llamaba Clementina. Una mañana llegó al lugar un regimiento que debía permanecer allí algunas semanas, y entre los oficiales había uno de simpática presencia, gallardo porte y buenas maneras, del que me hice pronto amigo, depositando en él el secreto de mi amor con una confianza ciega, propia únicamente de un niño. —Hará catorce meses de esto que voy a referiros. Una noche de noviembre, triste y silenciosa, me dirigí a la casa de Clementina cuando... Alberto se detuvo. Y sus amigos le imitaron. Una mortal palidez cubrió su semblante y tuvo que apoyarse en el brazo de Manuel para no caer. Al lado de ellos un muchacho feo y contrahecho tocaba un aire popular italiano en un mal violín. Algunas personas caritativas le arrojaron monedas de cobre desde los balcones de las casas, y el chico dejó de tocar para recoger las monedas. Alberto empezó a serenarse. Pero cuando el artista tomó el violín de nuevo y siguió tocando la interrumpida pieza, el joven sintió el mismo malestar. se desprendió de los brazos de sus amigos y echó a correr como un loco, sin que Manuel ni Luis lograsen alcanzarle. —¡La música influye demasiado en él! —dijo el primero. —Sí, le hace sufrir —añadió el segundo. —¿Pero por qué? Entraron en la fonda, tristes y preocupados. Por la noche, cuando iban a comer, llevó Alberto, más severo y más tranquilo. Los tres se sentaron a la mesa en un gabinete reservado situado cerca de un gran salón en el que se oía confesar a muchas personas. —¡Tengo que acabar de contaros mi historia! —dijo Alberto, apenas le sirvieron los postres. Estaba, si no me engaño, cuando una noche del mes de noviembre me dirigía hacia casa de Clementina. La joven no me esperaba en la reja como de costumbre. Hallé la puerta, franca. Entré y la vi conversando con el oficial. Me había citado a las nueve. Yo creía hasta esa hora mi reloj, mirando siempre que eran las ocho. Clementina lanzó un grito al verme. El oficial llevó involuntariamente la mano a su espalda, y aquel grito y aquel ademán me revelaban toda la extensión de mi desdicha. No sé lo que hice. No me acuerdo. ¿Acaso perdí el juicio? Porque cuando volví en mí me sujetaban varios hombres. Pasaron tres meses, y al cabo de ellos vi de nuevo a aquella pérfida. Su casamiento con el oficial era cosa resuelta, y él estaba en Badajoz, donde había ido a buscar algunos papeles de familia. Por aquella época, dio un señor del lugar, un gran baile al que fui convocado. Clementina estaba en él radiante de hermosura. La vi bailar con muchos, sin acercarme a ella, pero al oír exclamar, este es el último vals, no pude resistir más, y dije. Mañana me marcho del pueblo para no verte más. ¿Quieres bailar conmigo por postrera vez? No te hablaré de amor. Nada te diré que pueda ofenderte. Si había un resto de compasión en el alma de aquella mujer, creo que lo tuvo en ese momento de mí. Se levantó y bien pronto nos confundimos entre las demás parejas. Aquel vals debió durar mucho tiempo. Ya había cesado la música y seguíamos bailando sin que nadie pudiera detenernos. La expresión de mi rostro dicen que era terrible, y Clementina, pálida y sin aliento, repetía sin cesar. Basta, por Dios. Basta. Al fin me rendí yo también, pero antes de separarme de aquella mujer, amada la estreché con todas mis fuerzas. Luego la miré y vi sus ojos cerrados y pálida su frente y noté su mano helada. La apartaron de mí y oí que exclamaban. ¡Muerta! ¡Él la ha matado! No sé lo que pasó después. Cuentan que me volví loco y que me encerraron durante seis meses en el manicomio de San Baudilio. Gracias a mi padre salí de aquella casa y desde ella fui enviado a Madrid. Estoy curado casi totalmente, y digo casi porque cuando oigo música creo que me hallo al lado de Clementina. Quiero bailar con ella, y me da un exceso de locura. Me he convencido de una cosa, y es que si vuelvo a oír aquel vals que bailé con ella, me moriré. Pedid a Dios que no lo oiga nunca. Pobre Alberto, exclamó Manuel, nosotros te curaremos. En aquel momento sonaron algunos acordes en el piano del salón contiguo. Alberto se levantó. Voy a decir que no toquen, dijo Luis, disponiéndose a salir. No, murmuró Alberto. Quiero que Manuel observe el efecto que me hace la música, pues siendo como es un hábil doctor, quizá logre curarme. En el piano empezaron a tocar el vals de Fausto, la bella ópera de Gounos. Abre el balcón, me ahogo, dijo Alberto. Falta aquí aire para respirar. Luis obedeció. Qué hermoso vals, exclamó Alberto, este era precisamente el que yo bailaba con mi amada Clementina. Qué seductora estaba con su traje blanco, una rosa prendida en sus cabellos, un collar de perlas, brazalete de oro y ricas piedras. La reina de la fiesta hay, pero su rey no era yo. De repente se levantó, corrió precipitadamente hacia el balcón sin que sus amigos pudieran detenerle y ya en él dijo, al parecer más tranquilo. El aire de la noche me hace bien, qué armonía, qué dulces notas. Manuel y Luis estaban aterrados. Cuando recobraron su sangre fría oyeron un ruido extraño, corrieron hacia el balcón y lo hallaron desierto. Al mirar a la calle vieron juntos a casa una masa inerme. Bajaron y encontraron bolibundo al pobre Alberto, al que rodeaban ya algunas personas. Al expirar, el joven, el piano tocaba las últimas notas del vals de Fausto. Fin Sor María Un cuento de Julia de Asensi Casado Bernardo ¿Qué le importaba a ella el mundo ya? Había sido el compañero de su infancia, el que habían jugado sus primeras lágrimas, producido su primera sonrisa y recogido el primer suspiro que exhaló su pecho virginal. Ella le había amado con toda su alma, con todo el entusiasmo de la primera juventud. ¿Cómo él no le había correspondido? Blanca tenía algunos años menos que él. Aún era niña cuando Bernardo era hombre. Una mujer malvada y astuta conquistó el corazón del joven y logró ser conducida a pie de los altares, donde fueron unidos en eterno lazo. Blanca buscó un consuelo en la religión. No había en la tierra remedio a su pesar, y volvió los ojos al cielo. En la ciudad donde habitaba se elevaba un sombrío convento de altos muros, fuertes rejas y espesas celosías, y allí se encerró la infortunada niña, sin ver las lágrimas de su madre, ni atender a los consejos de su padre, ni escuchar los ruegos de sus amigos. El día en que fue llevada al templo vio a Bernardo en el camino. Él la miró con una indefinible expresión, y Blanca creyó adivinar que el hombre a quien tanto quería no debía ser feliz. ¿Acaso ni Blanca no hubiese ido en carruaje, él la hubiera detenido, dirigiéndole la palabra a quién sabe si lo hubiera pedido perdón por su conducta? Porque Bernardo era culpable. Había adivinado el amor de Blanca. Lo había alentado con vanas esperanzas, abandonándola sin remordimiento después. La niña trocó sus galas por el severo traje religioso. La novicia, sin libertad de palabra ni de acción, empezó la vida del convento resignada y acaso indiferente. Martirizó su cuerpo con ayunos y penitencias y pasó casi todas las horas dedicadas a las oraciones. Pero Embalde intentó sujetar también el pensamiento. No se había hecho religiosa por vocación, sino para mitigar sus penas y el recuerdo del hombre querido le asaltaba sin cesar. Lo mismo en el interior de su celda que en el austero templo, que en el coro cuando con las otras monjas rezaba con monótono acento o elevaba cantos, himnos de gloria al Creador. Los días se deslizaban iguales, siempre tristes. Ella no tomaba parte en nada de lo que ocurría en el convento. Apenas sabía los nombres de las religiosas, y cuando la abadesa la amonestaba por alguna involuntaria distracción, oía sus palabras sin sentimiento por la ligera falta cometida en la que incurría de nuevo muchas veces. Por el triste patio adornado de raquíticos árboles y mustias flores, paseaba melancólica y solitaria oyendo, en cuanto le era, dado de halagadores fantasmas y locas ilusiones, pensando su pesar en el ingrato, causa de su desgracia y su clausura. El año de novicia se pasó así. Llegó la época de pronunciar para siempre los votos, de renunciar a todo lo terreno, al amor, al hogar, a la familia. ¿No podía entonces volver al seno de ésta, vivir para el mundo? Bernardo estaba casado, y no había esperanza de felicidad para ella. Blanca pronunció sus votos. Dos días después, las campanas de la iglesia doblaron tristemente, las paredes se cubrieron de negros paños. Un túmulo se elevó en el centro, rodeado de amarillentas velas. Varios bancos fueron colocados uno en frente, otros a los lados de catafalco, y poco a poco empezaron a llenarse, ocupándolos varios hombres, al parecer de elevada clase, todos vestidos de negro. Dio principio el funeral. Las monjas oraban desde el coro por el eterno descanso de la difunta, porque era una mujer. Acabada la misa y rezados los esponsos, dos hombres se pararon delante de la celosía, tras de la cual se hallaban las religiosas. —¿Quién ha muerto? —preguntó uno. —La mujer de Bernardo Gómez —contestó el otro—, hace hoy nueve días. Blanca se estremeció al oírlo y se puso densamente pálida. Al retirarse a su celda lloró amargamente, considerando que cuando ella se unió a Jesucristo, el hombre a quien tanto había amado era libre. Paseando por el patio aquella tarde triste y sola, como de costumbre, se inclinó para coger una flor y vio junto a la planta una carta rota en pedazos. Le pareció que conocía la letra, guardó los papeles y al subir a su celda se entregó al minucioso y difícil trabajo de unir aquellos fragmentos. La carta decía así. —¡Blanca mía! Después de un año de crueles pero merecidos sufrimientos, soy libre. No renuncio a tu amor, sin el que no puedo vivir y espero me perdones. Necesito verte y hablarte. ¿Hay algún medio de conseguirlo? Tuyo, Bernardo. La abadesa había abierto la carta de amor profano dirigida a una de sus hijas y la había roto. A no ser así, la novicia hubiera salido del convento. Poco después, los periódicos de aquella ciudad daban cuenta de dos sucesos ocurridos el mismo día y a la misma hora. El conocido abogado don Bernardo Gómez se había suicidado, no pudiendo sin duda resistir la pena que le produjo la reciente muerte de su esposa y la joven religiosa que se llamó en el mundo Blanca y en el claustro Sor María había muerto repentinamente. ¿Quién sabe si sus almas subieron juntas por el celeste espacio y la de la triste e inocente joven logró el perdón de la que su ingrato y criminal amante para que entrase con ella en el paraíso? Fin Cosme y Damián Un cuento de Julia de Asensi Ambos habían nacido el mismo día en un pueblo de los más pobres de la Coruña Sus padres eran parientes lejanos y cada cual tenía ya al venir los muchachos al mundo seis o siete chiquillos que vivían mal alimentados y casi desnudos junto a las vacas que constituían toda la fortuna de aquellas familias. Les pusieron por nombres al uno Cosme y al otro Damián Los niños fueron buenos amigos desde sus primeros años a pesar de la diferencia de gustos y de caracteres Cosme era activo amante del estudio inteligente y Damián por el contrario perezoso, torpe y de escaso talento Los dos sacaban las vacas a pastar en el campo y mientras Damián echado en la hierba procuraba dormir o no hacer nada Cosme deletreaba en cualquier papel o libro viejo que buscaba sin que nadie supiera cómo y en el que estudiaba solo pues sus padres no le mandaban a la escuela yendo únicamente el hermano mayor El tiempo pasó así para los dos chicos hasta que un día sus familias decidieron que salieran del pueblo en busca de trabajo muy escaso allí ¿Y dónde iremos? preguntó Damián ¿Dónde haya en qué ganar un pedazo de pan? le dijo su padre ¿Iremos juntos? interrogó Cosme Como queráis les contestaron Los dos niños se despidieron de sus respectivas familias y partieron sin llevar más equipaje que un poco de ropa vieja atada en la punta de un palo algunas moderas escasas y de corto valor y un escapulario que les puso la abuela de Cosme Damián caminaba triste y silencioso su compañero iba más animado contemplando con placer ya la verde campiña que cruzaban ya el cristalino río o el arroyo donde mitigaban su sed o los altos campanarios y las casitas blancas de los pueblos Damián se cansaba pronto de andar y tenían que detenerse a menudo lo que no era del agrado de Cosme que deseaba verse en alguna población de más importancia comían poco y mal en las posadas de más pobre aspecto dormían bajo los árboles o en cualquier tierra inculta y a pesar de eso su modesto capital disminuía de tal manera porque las monedas que les componían eran de cobre que a los pocos días de haber salido de su aldea ya no poseían casi nada fueron por fin admitidos como segadores trabajaron con ahínco para un labrador muy rico de un lugar y al terminar la faena con el dinero que cobraron pudieron continuar su viaje pero ¿dónde quieres ir que nunca acabamos de andar? preguntaba Damián que se había rendido pues a la capital respondía Cosme todo esto con un marcado acento gallego del que hago gracia a mis lectores pero que ellos suplican así les place al cabo entraron en la ciudad anhelada Damián más desanimado que nunca y Cosme más lleno de ilusiones fueron al pronto adeneros los dos no pasaremos de aquí decía el primero no servimos para otra cosa y tú verás como en la vida tendremos un cuarto pues yo pienso ser millonario decía el otro no hay nada en el mundo que no se logre con buena voluntad y perseverancia durante la noche Cosme seguía aprendiendo lo que podía mientras su amigo dormía ya en una obra en construcción o en alguna posada según tenían o no dinero enterado el buen galleguito de que había escuelas gratuitas para niños pobres logró ser admitido en una sin que pudiese hacer que Damián le imitase al cabo de un año Cosme leía y escribía perfectamente por lo que fue recomendado por su maestro a un rico comerciante que le recibió con agrado haciéndole que trabajase en su casa Damián seguía vendiendo arena y después fue a Aguador pero como era tan orgazán decía que la Cuba le pesaba y no cumplía bien en ninguna parte Cosme salió de la tienda para ir al escritorio de allí pasó a ser secretario y como era listo y tenía inventiva fue colocado al servicio de un personaje al que ayudó a hacer fortuna los dos galleguitos dejaron de verse por completo Damián vivía en un cuarto muy malo que compartía con una docena de compañeros Cosme habitaba una gran casa propiedad de su amo y vivía con extraordinario lujo Damián se hizo mozo de cuerda y en una ocasión llevó dos muebles de Cosme sin atreverse a presentarse a él por temor de ser conocido una tarde yendo Damián por una de las principales calles con una mesa a cuestas hubo de tropezarle un carruaje que le derribó el mueble sin hacerle daño felizmente al volverse encolerizado vio que ocupaba el coche un caballero a quienes duras penas logró reconocer era Cosme que había heredado la inmensa fortuna de su amo muerto hacía pocos meses vio a su antiguo compañero se informó de lo que hacía y al saber que era pobre y desgraciado le arrojó un bolsillo lleno de plata gracias al cual pudo Damián vivir algún tiempo con más descanso siguieron separados Cosme fue elegido diputado primero y nombrado gobernador después Damián no pasó de mozo de cuerda hacía ya muchos años que no había visto ni su pueblo ni a su familia los dos tuvieron a la vez la idea de volver a contemplar al uno y de abrazar a la otra salió Damián primero y no sin trabajo logró pagar un asiento de tercera en el tren que debía dejarle a pocas leguas de su tierra al llegar a esta y después de mirarla con los ojos llenos de lágrimas observó que estaba engalanada cosa que le extrañó muchísimo pues no era la fiesta del patrón ni estaba siquiera cerca habían levantado artísticos arcos de ramaje algunas ventanas lucían colgaduras y los músicos del pueblo una docena de mozos que Damián había dejado muy pequeños esperaban a la entrada del lugar dispuestos a tocar a una señal convenida aunque era por la tarde y el sol enviaba sus vivos rayos a la tierra algunos muchachos se preparaban a disparar cohetes al propio tiempo que empezase la música al fin llegó un hombre montado en un mal caballo exclamando ya viene ya viene poco después se divisó un coche abierto en el que iban sentados un caballero elegantemente vestido llevándose izquierda al alcalde de aquel pueblo viva el gobernador gritó la mochedumbre que esperaba ansiosa cerca del primer arco y aquel grito se extinguió bien pronto apagado por la música de los instrumentos que tocaban un precioso pasacalle se lanzaron al aire los primeros cohetes a los que siguieron atronadoras bombas las mujeres arrojaron flores al carruaje y el gobernador conmovido saludaba derecha e izquierda con afecto pues si es cosme exclamó damián no se da poco tono en coche y todo como si fuera un personaje poco después averiguó que el pobre halleguito que muchos años antes salió del lugar con él volvía siendo gobernador de la provincia fue presentado a cosme que le recibió con cariño pero sin la familiaridad que damián hubiera deseado ¿qué haces? preguntó el gobernador a su antiguo compañero pues nada contestó el otro no he tenido suerte y no pudo menos que sonreír al dar este tratamiento al que fue su amigo de la infancia pienso comprar aquí unas tierras prosiguió cosme hacer una granja si quieres ser tu administrador no te dejaré que guardes las vacas ¿quién había de decir? exclamó con amargura damián que los dos galleguitos que echaron a volar en un día tendrían al regresar a su tierra tan diversa suerte es que hay muchas maneras de volar dijo el gobernador vuela el insecto que se detiene en lo más inmundo y el águila que se eleva a la mayor altura tú nunca quisiste ser nada y lo has logrado el pueblo seguía clamándole damián se separó de él murmurando mientras se alejaba me parece que me ha llamado mosca ah si no fuera porque le necesito fin julia de asensi en su cuento la gota de agua habla de las diferencias de las clases sociales a menudo se define de manera inconsciente o no se define en absoluto estas definiciones tienden a centrarse en las propiedades esenciales de la clase social o en cómo se mide la clase social esto que antes era de mucha importancia afortunadamente ya casi ha desaparecido a pesar de las diferencias que existen aún hoy en día entre pobres y ricos ahora damos lectura al cuento la gota de agua de julia de asensi espero que sea de tu agrado la gota de agua un cuento de julia de asensi jamás se vio un matrimonio más dichoso que el de don juan de dios cordero médico cirujano de un pueblo demasiado grande para pasar por aldea y demasiado pequeño para ser considerado como ciudad y doña fermina alamillos ex profesora de bordados en un colegio de la corte y en la actualidad rica propietaria y labradora hacía veinte años que se habían casado no llevando ella más dote que su excelente corazón ni el más dinero en su bolsillo que sesenta reales y a pesar de esta pobreza conocida su proverbial honradez sin recibir ninguna herencia inesperada al cabo de cinco lustros el señor y la señora de cordero eran los principales contribuyentes del lugar pero qué miserias habían pasado durante estos cinco lustros en aquella casa apenas se comía se dormía en un humilde lecho y su mueble de más lujo lo hubiera desdeñado cualquier campesino cuando alguien preguntaba doña fermina por qué no teniendo hijos a quienes legar su fortuna había ahorrado tanto dinero a costa de su bienestar y acaso de su salud la buena señora respondía hice como la hormiga trabajé durante el verano de mi vida para tener alimento paz y albergue en mi invierno he cumplido cincuenta años si vivo veintitantos o treinta más qué bien puede esperarlo la que como yo sólo encuentra en su casa gratos placeres daré por bien empleada mi antigua pobreza que hoy me brinda una existencia serena y desahogada Juan de Dios no tenía más opinión que la de su mujer a él le había tocado trabajar como médico cirujano y a su esposa economizar lo ganado en aquel pueblo a fuerza de sudores y fatigas porque no todos los enfermos pagaban unos por falta de recursos y los más porque se morían esta era la única mancha que tenía Juan de Dios sobre su conciencia muchos de los pacientes a los que había dado pasaporte para el otro mundo no estaban condenados a morir acostumbrado a curar siempre con sangrías había precipitado con ellas el fin de bastantes desgraciados pero cuentan que a pesar de eso el honrado doctor hombre excelente dormía como un bienaventurado y que jamás se le apareció en sueños ninguna de sus víctimas acababa de acostarse Juan de Dios serían las nueve de una noche fría y lluviosa del mes de marzo cuando llamaron a la puerta marido y mujer se sobresaltaron hubo una ligera polémica sobre si debía abrirse o no y ya era cosa resuelta que no se abriría porque éste fue al parecer que la esposa cuando entró a la criada en la habitación de sus amos y dijo señor avisan a usted con urgencia para una enferma no puede ir gritó doña Fermina mujer por Dios suplicó el marido te vas a resfriar y si por constiparme se muere esa desgraciada y si coges una pulmonía y te mueres tú iré bien abrigado vamos no lo consiento que respondo al criado de la señora varonesa preguntó la criada ah se trata de la señora varonesa exclamó Fermín abriendo con asombro los ojos eso es otra cosa entre las debilidades de aquella honrada mujer pues todos las tenemos era la principal su deseo de tratar a personas de elevada alcurnia hacía más de un año que la varonesa vivía en el pueblo con su marido y su hijo y doña Fermina no había encontrado una ocasión propicia para introducirse en su casa nunca se había visto una familia de mejor salud al fin un individuo de los principales reclamaba los cuidados científicos de Juan de Dios este salvaría a la paciente y la amistad entre la ilustre dama y la antigua profesora llegaría a ser un hecho real y positivo di al criado de la señora varonesa se atrevió a murmurar Juan de Dios que no me siento bien y que me es imposible ir que estás diciendo exclamó la esposa dejarás morir a esa señora por no resfriarme por no darte un disgusto no esposo mío no te resfriarás ponte el abrigo forrado de piel la bufanda la carpa el gorro blanco el sombrero y ven coche ha mandado el suyo la varonesa sí señora contestó la criada pues anda Juan de Dios no te detengas así no te pondrás enfermo diez minutos después salía el médico de su casa doña Fermina rebosando de satisfacción no pudo conciliar el sueño en el resto de la noche Juan de Dios volvió a las nueve de la mañana del día siguiente su esposa fue a su encuentro con su ligereza propia de una niña y apenas vio a su marido le preguntó ¿qué quería la varonesa? ¿te ha recibido bien? ¿te ha ofrecido la casa? ¿te ha arrojado que vaya a visitarla o te ha dicho que ella vendrá primero a verme? ¿no me contestas? cuando acabes de preguntar Fermina pues ya he concluido la varonesa estaba enferma y solo me ha hablado de lo referente a su dolencia no me ha preguntado por ti ¿qué grosería? la varonesa dos horas después de mi llegada dio luz una robusta niña que ha sido recibida con verdadero jubilo pues ya sabes que no tenía más que un hijo y ella deseaba vivamente una hija ¿y después qué has hecho? ya dejaba tranquila a la ilustre señora ya salía de su casa y me disponía a volver a la mía cuando una mujer pobremente vestida me llamó ¿es usted el doctor? me preguntó y al oír mi respuesta afirmativa añadió ¿puede usted asistir a una vecina mía? ¿cómo negarme a hacerlo? subí a una humilde buhardilla y encontré a una infeliz joven que se hallaba en el mismo caso que la varonesa comparé lo que acababa de dejar con lo que estaba viendo en el palacio muebles lujosos ricas colgaduras luces espejos un esposo amante amigos solícitos criados esperando con interés la feliz nueva en la buhardilla desnudas paredes vigas carcomidas un jergón harapo soledad tristeza aquella desgraciada acababa de quedar viuda su marido no le había dejado recursos de ningún género y ella se moría de hambre y de pena dio a luz a otra niña flaca y que no parecía tener más que un soplo de vida pero acaso no muera nace con mala estrella para dejar tan pronto el mundo perdona fermina si le di sin contar con tu beneplácito una moneda de plata aquella mujer que trabaje su estado no le permite ya trabajará casi todas las que están en el último grado de miseria tienen la culpa de lo que le sucede ella me ha pedido ayuda y protección yo también fui pobre trabajé y ahora disfruto un grato bienestar que haga lo mismo y no será desgraciada fermina estaba de mal humor porque la baronesa no había preguntado por ella y por eso hablaba de ese modo por lo demás su corazón era bellísimo y al día encargó a su marido que enviase ropas caldo y otras cosas a la pobre viuda esta no fue tan digna de compasión como era de suponer un acontecimiento inesperado vino a sacarla de aquella situación angustiosa la nodriza que había buscado la baronesa para criar a su hija tuvo que volver a su pueblo al mes de nacer la pequeña camila y no encontrándose ninguna con la premura necesaria cuando Dios le propuso a la mujer de la bordilla que se había restablecido por completo gracias a los cuidados de doña fermina la joven fue admitida con la condición de que había de buscar alguna persona que se encargase de su niña así está la pobre benigna por ser desgraciada en todo no gozó ni en los primeros meses de su vida las caricias de su madre fue confiada a una vecina que la crió al propio tiempo que a un hijo suyo y únicamente cuando la niña anduvo sola y dio poco que hacer se continuó al ama de Camila que llevase a benigna consigo Camila era muy bonita benigna fea medio raquítica sólo tenía hermosos cabellos castraños y grandes ojos azules en los que ya se reflejaban la bondad y el candor de su alma cuando Camila no necesitó ama doña fermina y Juan de Dios quisieron llevarse a la viuda a su servicio ella no consintió y acaso de aquella negativa nacieron todas las desgracias de su hija tal vez el médico y su mujer hubieran adoptado a la niña legándole en su testamento su fortuna que harto lo prueba que así lo hicieron más tarde con una huérfana que acogieron pero a la madre de Benita le deslumbró el brillo de un título y no consintió en abandonar a la varonesa doña fermina no realizó jamás su dorado sueño de ser amiga ni aún conocida de la ilustre dama ya tenían las niñas seis años cuando la nodriza murió Benigna que la quería tiernamente sintió un inmenso vacío en su alrededor pero en la infancia se olvida fácilmente y poco tardó en compartir los juegos de Camila una tarde la hija de la bella señora y la huérfana sentadas ambas sobre la alfombra vestían y peinaban una gran muñeca mientras la varonesa no lejos de ella conversaba con varios de sus amigos su vista se fijó en las dos niñas que no advirtieron la atención de que eran objeto pero ¿quién diría? exclamó riéndose y comparando la esbelta y graciosa figura de su hija con el defectuoso cuerpo y el feo rostro de Benigna que estas dos criaturas han nacido el mismo día vean ustedes Camila le lleva más de la cabeza ah Camila es encantadora dijo un admirador de la madre ¿y cómo consiente usted que su niña que está también educada pase tantos ratos al lado de esa chicuela? preguntó otro es su hermana de leche Camila le tiene algún cariño causa sin duda de que nunca la contraria y a mí me da pena sacarla de mi casa ¿no tiene padres? su madre única persona que le quedaba en el mundo murió el verano pasado nadie volvió a ocuparse de las niñas hasta que Camila se incomodó porque Benigna había dejado caer inadvertidamente la muñeca su diminuta mano golpeó repetidas veces el rostro de su compañera de juego que se alejó llorando la baronesa tomó en sus brazos a Camila y para calmarla prometió comprarle nuevos juguetes Benigna se dirigió a su cuarto y después de enjugar sus lágrimas se consoló de la ingratitud de su joven ama viendo la colección de muñecas rotas que aquellas le habían dado y formándolas junto a la pared para que se sostuvieran de pie allí se puso a imitar las conversaciones que oían los señores y a los criados haciéndose ella representar por una muñeca de agraciado rostro que distaba mucho de parecersele pasaron los años y Camila fue llevada a un colegio su hermano había empezado antes su educación Benigna no aprendió nada en casa de la baronesa la vestían y la alimentaban del mismo modo que daban de comer y cuidaban a los perritos preferidos de los amos para que viviesen sin ocuparse de nada más Benigna cambió poco al llegar a la adolescencia no tenía ni aún esa belleza propia de los quince años su rostro carecía de atractivos su talle de las veltes de la juventud su estatura era pequeña sólo habían sus grandes ojos azules una melancólica y dulce expresión que hubiese podido impresionar algunos corazones si alguien se hubiese dignado fijarse en ellos pero Benigna no la miraban ni los criados de la baronesa al cumplir los quince años sacaron Camila del colegio era una señorita bien educada pero fría egoísta y orgullosa Benigna había puesto todo su cariño en ella así es que al verla olvidando la diferencia de clases fue a echarse en los brazos de su hermana de leche pero ésta la rechazó con dureza Benigna se apartó de ella con el corazón destrozado el hijo del varón tenía diecinueve años también él volvió a la casa paterna después de haber estudiado y viajado no era tan vanidoso como su hermana pero su carácter se asemejaba bastante Benigna los veía como a dos ídolos a los que adoraba de lejos sin que los ídolos se dignasen concederle ni la más insignificante de las gracias una noche era más de la una la pobre niña velaba en su cuarto cuando yo pasó furtivos en el corredor salió sobresaltada y vio al joven que se dirigía a un aposento no lejano del de su madre Benigna dijo retrocediendo al verla he perdido mucho en el juego y necesito dinero donde guardan mis padres el suyo tú debes saberlo no lo sé señor y aunque lo supiera lo callaría eres una imbécil pero me es indiferente que lo calle yo lo averiguaré y siguió su camino a pesar de la súplica de la joven a la mañana siguiente la baronesa notó la falta de una crecida cantidad de dinero los criados dijeron que habían oído por la noche hablar a Benigna con un hombre ella no negó que a esa hora estaba levantada pero no reveló por cariño al joven lo que éste le había dicho y él en su egoísmo lo ocultó también el varón y su esposa no dieron parte a la policía y encerraron a la niña en su cuarto hasta que descubriese a quién había entregado el dinero Benigna tuvo siempre una salud delicada le casó una dolorosísima impresión verse tratada de tan inúcuo modo y cayó gravemente enferma Juan de Dios el que asistió a la madre cuando el nacimiento de la niña fue llamado para asistir a esta en su postrera enfermedad una tarde era en el mes de mayo Camila fue enviada por su madre para informarse del estado de Benigna no le quedan muchas horas de vida contestó el doctor la joven alzó los ojos que fijó de un modo extraño en su hermana de leche don Juan dijo señalando a Camila porque si nacimos juntas vivió ella entre el fausto y los halagos de la suerte y yo no tuve ni familia ni hogar bienaventurados los que lloran hija mía contestó Juan de Dios ¿por qué nació hermosa? ¿por qué vive feliz? ¿por qué no le dirigen injustas acusaciones? el Señor lo sabe piensa en que hay otra vida de dicha y recompensa para los que sufren en esta ¿quién se acordará después de mí cuando muera? Benigna se incorporó en el lecho su habitación situada en el piso bajo tenía vistas al jardín desde su cama se divisaban árboles flores y una fuente había llovido y en las hojas de los tilos brillaban alguna gota de agua la niña vio caer dos de ellas la una fue a perderse la fuente agitando levemente su superficie la otra cayó al suelo y no dejó huella alguna en la arena así somos nosotras murmuró Benigna Camila la gota de agua que enriquece la fuente yo la que absorbe la tierra sin que de ella quede rastro ni memoria acaso sea mejor nadie me sentirá en el mundo y mis padres me esperarán en el cielo cuando ella muera su familia no tendrá consuelo pobres gotas de agua yo tampoco os miré hasta hoy y quizá vosotras descendéis de las nubes para llorar mi prematuro fin a la tierra vais como yo cuántas humedeceréis la que ha de cubrir mi sepultura y aún habló más Benigna pero poco a poco sus ideas fueron menos lúcidas y en su delirio refirió sin sospecharlo cómo se había hecho el robo y nombró al autor de él los padres lo supieron con espanto el hijo declaró que era cierto y la baronesa y su esposo encargaron a Juan de Dios que no dijese nada que los criados no sospechasen la conducta de mi hijo murmuró la madre que importa que acusen del robo a Benigna que tenía esa muchacha que perder ni nombre ni familia ni hogar no respetaron ni su memoria pobre gota de agua fin Drama en una aldea una novela corta de Julia de Asensi por tercera vez había sido elegido alcalde del lugar Pedro Serrano no había en el país hombre más recto ni más honrado que él no se mezclaba en asuntos ajenos no sostenía discusiones políticas no deseaba el menor daño al prójimo pero cumplía siempre con su deber aunque se tratase de castigar a su amigo más íntimo si éste cometía una falta era viudo y no tenía más que una hija una hija de quince a dieciséis años vivía además en compañía de una hermana suya Romualda Serrano viuda de Trujillos que había servido de madre a su sobrina en la época en que empieza esta historia el buen alcalde se hallaba seriamente preocupado se había levantado por allí una partida se ignoraba si de hombres políticos o de malhechores que había saqueado los pueblos inmediatos con el objeto de reunir fondos y llamar gente y si bien es verdad que dicha partida había sido disuelta que casi todos los que componían se hallaban prisioneros faltaba el jefe el único que sabía el móvil que había impulsado aquel puñado de valientes o de codiciosos a tomar las armas a ellos se les había dado dinero ofreciéndoles mucho más para después de la pelea al capitán debían haberle prometido algo mejor el jefe no había podido salir de España ni aún de la provincia se ofrecieron recompensas a quien le prendiera el mismo Pedro salía por la mañana y tarde de su morada para buscar al enemigo todo en vano nadie le daba razón de él vivía el alcalde a un extremo del pueblo en una casa antigua y espaciosa compuesta de dos pisos y una torre que tenía salida una azotea la fachada principal daba la única calle larga y ancha con edificios bonitos y modernos a derecha e izquierda empedrada y limpia la otra al jardín cuya terminación se perdía en el monte Pedro Serrano había buscado un hábil jardinero para cuidar las flores que eran el encanto de su hija y las había allí de todos los países y de todos los géneros ya cultivadas al aire libre ya encerradas en estufas que parecían palacios de cristal fuentes y estatuas adornaban plazoletas graciosas o alamedas extensas miradores y kioscos embellecían los centros o los ángulos de otras calles y una ría de agua clara y serena cortaba la posesión pareciendo una cinta de plata en la que se deslizaban blancos cines y peces de colores al otro extremo del jardín o sea en la parte más lejana a la casa se levantaba un edificio de un solo piso pequeño y descuidado que servía para guardar objetos de jardinería en unas habitaciones y en las otras trigo o algún producto de las huertas que también poseía el alcalde hacia allí no iban nunca Romualda y su sobrina y a eso sin duda debía atribuirse que estuviese la casa tan ruinosa y aquel lado del parque tan mal cultivado creciendo la hierba por sus calles Pedro Serrano era muy rico su morada estaba asuntosamente alajada en el cuarto de su hija sobraban los muebles de lujo y los objetos de arte sin la intervención de Romualda que era muy devota las habitaciones de la niña hubiesen sido un pequeño museo pero la viuda las había llenado de piadosas imágenes de mérito dudoso o nulo colocando algún cuadro de santos de colores demasiado vivos al lado de preciosos grabados y bellísimas acuarelas Romualda desde que quedó viuda no había tenido más deseo que el de encerrarse en un convento y su único afán era guiar a su sobrina por aquel camino para que algún día entrase con ella en el claustro no se sabía si la joven tenía vocación o no pero su tía se fundaba en lo primero porque no era amiga de galanterías ni amoríos habiendo despreciado a algunos muchachos del pueblo que a pesar de sus pocos años le habían declarado su pasión dedicándole serenatas con canciones alusivas a ella que sólo habían inspirado risa o lástima a la hija del alcalde Cecilia que así se llamaba esta era una muchacha alta esbelta hermosa con cabellos y ojos negros bellas facciones tez blanca y algo pálida vestía siempre con elegante sencillez y las otras jóvenes del lugar la contemplaban con envidia se hubiera parecido tímida o indiferente sin el fuego de su mirada que se fijaba con insistente curiosidad en los seres que la rodeaban por lo demás hablaba poco no discutía nunca ni contrariaba jamás a su padre y a su tía era una tarde del mes de junio Pedro había salido después de comer en busca del fugitivo Romualda y la niña se hallaban sentadas bajo el emparedado haciendo cada una su labor la tía que era fea de corta estatura y vista más corta todavía llevaba gafas y acercaba sus ojos la costura para ver por dónde metía la aguja la sobrina trabajaba con alguna distracción porque su pensamiento estaba muy lejos de allí ¿cuánto tarda tu padre? exclamó la viuda temo que cualquier día le pase un percance por alejarse tanto del lugar figúrate que llega a descubrir el paradero de ese bandido a quien persigue que este va armado ¿qué ha de hacer sino intentar matar a Pedro para que no le encierre en una cárcel de la que saldrá para ser fusilado? ¿y qué ha hecho ese hombre para que quieran casarle como una fiera? preguntó Cecilia ¿cuál es su delito? ¿se sabe acaso? ¿si es un ladrón? ya se ha dicho que no interrumpió la joven su falta no es esa dicen que se trata de un asunto político ¿entonces será que no estaría conforme con el gobierno y querría sublevarse contra él? esto ha pasado con frecuencia en nuestro país ¿y quién ha tenido razón? ¿una vez en los unos y otra en los otros? ¿de modo que sería posible que ese hombre no fuese un malvado? si hubiera vencido hubiera sido un héroe como ha perdido es un criminal tu abuelo o sea mi padre combatió en tiempo del rey José contra él y para salvar su vida tuvo que emigrar de la India trajo después las grandes riquezas que posee tu padre y las que yo tenía que en mal hora derrochó mi marido que en paz descanse en poco tiempo no te cases nunca Cecilia Cecilia no te cases nunca los hombres no suelen ser buenos y el que mejor parece de novio es el peor esposo no me casaré tía ya se lo he dicho mil veces a mi padre ¿y qué opina de tu resolución? me ha dicho que tiene que hablar con usted sobre ello espero tratar de convencerle si no lo está ya de que lo que a ti te conviene es venirte al convento conmigo dentro de algunos años el reloj de la iglesia dio las cuatro y Romualda dijo al oírlo a Cecilia dentro de media hora empieza la novena de San Pedro ve a vestirte y tráeme el manto y el rosario cuando vuelvas para acá la joven cogió su costura y se dirigió lentamente a la casa para obedecer las órdenes de su tía un cuarto de hora después llegó Pedro Romualda le saludó con cariño y el alcalde ocupó la silla de su hija ¿qué hay de nuevo? preguntó la viuda nada siempre igual contestó Serrano de mal humor no sé dónde se mete ese hombre y tengo decidido empeño en hallarle es preciso que le oculte alguno en una aldea para que no pueda darle alcance pero hay del que sea seré tan inflexible con el fugitivo como con el que le escondan su morada el que esto haga sea de acordar de mí así lo he dicho a toda la gente de este pueblo que me ama tanto como me teme he prometido una buena recompensa a quien me entregue al culpable de Madrid me escriben que no lo deje escapar España entera está pendiente de lo que ocurre en este pobre rincón y será deshonroso que defraudase las esperanzas de tantas personas importantes que ahora confían en mi celo y en mi lealtad con tal que no te cueste caro murmuró Romualda Romualda no hay peligro nada me pasará Dios vela por mí porque os hago mucha falta a ti a Cecilia y a propósito de mi hija que hace que no sale a mi encuentro está vistiéndose para ir conmigo a la parroquia hermana yo no me opongo a que la niña rece y cumpla con todas las prácticas religiosas pero me parece que le infundes ciertas ideas que no son de mi agrado no la eduques para el convento es mi único consuelo quiero verla feliz y establecida en este lugar ¿con quién vas a casarla? tengo ya formado mi plan un sobrino de mi mujer muchacho bueno y aplicado ha terminado su carrera en la corte y le he convidado a venir una temporada conmigo si le agrada este será su esposo ¿piensas que ha pasado mi vida economizando y aumentando el capital de mis padres que me dejaron para que lo hereden unas monjas? no ciertamente cuando recorro la aldea y veo las bonitas casas que a mi costa han construido y que tengo alquiladas a las personas de más importancia de la población no digo todo es mío sino todo esto es de mi hija Cecilia será dueña y señora de la aldea una reina aquí donde la aman con ternura porque la mayor parte de los habitantes la ha visto nacer viviremos todos reunidos tú su segunda madre el joven matrimonio mis nietos si el cielo les concede hijos y yo daremos envidia al mundo entero por nuestra dicha tranquilidad y nuestro bienestar nos saldremos de este pueblo para qué qué le importa Cecilia lo que hay más allá de estos montes donde crecen aromáticas hierbas y flores este será nuestro paraíso yo no seré alcalde para llevar una vida menos azarosa me dedicaré por completo a las faenas del campo y a mi yerno me ayudará el muchacho llegará acaso esta tarde inútil es decirte que le cojas como si fuese sobrino tuyo en cuanto a Cecilia acostumbrada a ver a los jóvenes de aquí tan torpes tan mal educados recibirá con agrado y con júbilo a un primo cortesano que le dirá cuatro frases galantes de esas que enloquecen a las chiquillas ¿sabe ya su próxima llegada? no le reservo el placer de la sorpresa celebraré que lo sea Pedro hay en Cecilia algo que me extraña y que me asustaría si no supiese que su alma no vuela más que hacia el cielo y que todo lo terrenal le parece triste y mezquino tu hija educada exclusivamente por nosotros viendo satisfecho hasta su menor capricho se muestra retraída carece de contento y de expansión no tiene una amiga no nos hace la más pequeña confianza todos ignoramos lo que siente y lo que piensa he consultado sobre ello a mi confesor y está conforme conmigo la niña no es para el mundo es preciso dejar que sea religiosa si insistes en eso Romualda la separaré de ti tú eres quien la hace poco expansiva tú la que le arrebatas la alegría y el bienestar Cecilia ha nacido como yo para la familia para los goces del hogar doméstico a fuerza de predicar a la pobre criatura sobre la obediencia filial has hecho que me tenga más respeto que cariño los dos hermanos hubiesen acabado por incomodarse formalmente si no hubiera llegado Cecilia con oportunidad para terminar la cuestión al ver a su padre corrió a su encuentro le besó en la cara y en la mano luego entregó a su tía el manto y el rosario y esperó a que ésta diese la orden de partir ¿qué tal has pasado el día? preguntó Pedro a la joven bien contestó ella he andado más que otras tardes por el jardín he cogido flores me he columpiado ¿y has estudiado el piano? no ¿has leído? tampoco no me gusta leer los libros son muy aburridos ¿qué libros? los que me presta tía Romualda y la música tampoco te agrada la música que me proporciona mi día no ya te buscaremos otros libros y otras piezas mejores vamos niña dijo la viuda ya han dado dos toques y no llegaremos a tiempo a la novena si te entretienes Cecilia se despidió de su padre y siguió dócilmente a su tía Pedro Serrano quedó solo en el jardín el alcalde se sentó primero se paseó después había contado con que pasaría aquella hora con su hija y su hermana y su ausencia no podía menos que contrariarle felizmente al poco rato un criado vino a anunciarle la llegada de su sobrino y Pedro se apresuró a ir a la casa donde le aguardaba el joven este se llamaba Lorenzo Henares y había acabado la carrera de leyes hacía bastantes años que Serrano no había visto a su sobrino que contaba veintidós y acaso no le hubiese conocido a no ser por su regreso al lugar Lorenzo no tenía una hermosa figura su fisionomía era franca dulce simpática pero no bella su estatura mediana su inteligencia clara sino superior su carácter bondadoso su desinterés grande su conducta intachable era el yerno que convenía a Pedro tan celoso de la aventura de su hija lo único que faltaba era que los jóvenes se comprendieran y se amasen el alcalde habló mucho a Cecilia enseñó a su sobrino media docena de retratos en fotografía hechos por un artista que estuvo de paso en el lugar le dijo que la joven era buena y sencilla y se la mostró si no tal como era así como él la imaginaba porque nada era más difícil de entender y de definir que el carácter de aquella niña tan mimada tan querida y al propio tiempo tan ignorante de los sucesos de menos importancia de este mundo Lorenzo le escuchaba con atención y con interés su tío le enseñó luego la casa el jardín en la parte en que se hallaba bien cultivado le habló de las mejoras que pensaba introducir en él poniendo aquí una fuente nueva haciendo allá un virador agrandando el gallinero y el palomar arreglando un establo echando abajo el edificio ruinoso que se veía a lo lejos para levantarlo otra vez con el objeto de que se sirviera para habitaciones de los jardineros que las tenían fuera de la posesión así se pasaron dos horas al cabo de ellas volvieron a la casa donde a los pocos minutos entraron Romualda y su sobrina era ya completamente de noche y el alcalde había dado la orden de que se encendiesen las luces al vivo resplandor de ellas se conocieron Lorenzo y Cecilia a él le pareció la niña mirablemente hermosa ella lo encontró feo y poco simpático cenaron juntos la joven no habló casi nada el primo tampoco porque se hallaba visiblemente turbado en su presencia después de cenar pasaron a la sala donde tocaron el piano Cecilia primero Lorenzo enseguida era él un artista bastante notable y Cecilia al oírle ejecutar algunas piezas se reconcilió algo con su primo que tan repulsivo le había sido al pronto a las once se retiraron a sus habitaciones donde no tardaron en dormirse Pedro y Romualda Lorenzo se acostó para pensar en su prima que le había hecho profunda impresión en cuanto a Cecilia abrió una de las puertas que daban al jardín y salió a éste contemplando extasiada las bellezas de una serena noche de luna en qué pensaba no era seguramente en Lorenzo al dar las doce el reloj de la parroquia cuando comprendió que todos descansaban en su vivienda entró de nuevo en su alcoba sacó de un armario varias provisiones que tenía allí guardadas las puso en una cestilla que colgó de su brazo salió por segunda vez al jardín entornó la puerta para que pareciese que estaba cerrada y mirando con recelo a todas partes se encaminó rápidamente hacia el ruidoso edificio donde no se veía luz ni señal ninguna de estar habitado cerca de allí llenó en una fuente una botella de agua clara y cristalina sacó después una llave que llevaba oculta en su pecho abrió la pieza donde más adelante había de encerrarse el trigo y penetró en ella con resolución un hombre se dirigió hacia la joven era alto hermoso con cabellos y ojos negros y poblada barba representaba unos treinta años y su traje roto y empolvado le daba un aspecto extraño haciéndole semejarse algo a un bandido has traído una luz preguntó dulcemente a la niña no señor no me he atrevido contestó ella las ventanas cierran mal y pudieran ver la claridad de por qué por ellas aliestran algunos vecinos llamando la atención de mi padre siempre en tinieblas es decir siempre no ayer y hoy he visto al sol puesto que he podido contemplarte aquí vienen las provisiones ofrecidas cene usted caballero él se sentó en un escalón de piedra y comió con el apetito natural de quien no ha tomado ningún alimento en veinticuatro horas estas hacía que aquel hombre se hallaba allí la noche antes cecilia había salido como era su costumbre a pasearse junto a aquellos momentos de silencio y de soledad una sombra había aparecido ante ella de pronto la niña iba a gritar pidiendo socorro cuando el supuesto fantasma dijo mujer quien quiera que seas ten compasión de mí y no me pierdas si gritas serás la causa de mi muerte porque me persiguen como un malhechor siendo inocente y no tardaré muchos días en ser fusilado si me ocultas Dios te premiará tu buena acción porque en pasando algún tiempo podré huir con facilidad para alejarme por siempre de esta ingrata tierra ¿quién es usted? preguntó cecilia temblando soy el jefe de la partida disuelta hace unos días que me escondo en el monte y la casualidad si no quieres que sea la providencia me ha traído aquí ¿y tú quién eres niña? cecilia la hija del alcalde pedro serrano la hija del alcalde repitió con temor entonces estoy perdido no lo siento por mí sabré morir con valor y resignado pero averiguarán mi nombre lo cubrirán de iluminia y mis ancianos padres morirán de vergüenza no intento no intento más huir es inútil llama a tu padre niña dile que vengo a entregarme a él cecilia meditó un momento y al fin murmuró voy a salvarle a usted sígame no quería tener aquella mancha sobre su conciencia no podía delatar al que había empezado por declarar que era inocente le condujo a aquel ruinoso edificio le ofreció por lecho lo único que allí había un montón de paja le prometió provisiones para la noche siguiente le encerró quitando la llave que siempre estaba puesta y se alejó preocupada y temerosa sabiendo que faltaba a su padre al amparar al forastero pero sin decidirse a declarar a aquel nada referente a suceso tan singular siéntate a mi lado niña murmuró él después que hubo cenado desde anoche no he cesado de pensar en ti y esto ha hecho menos amarga las tristes horas que he pasado sin luz sin aire casi exánime de hambre y de sed eres muy bella ya lo sabrás sin duda te lo habrán dicho tantos hay algo en ti de la ofelia o de la julieta de shakespeare conoces esas historias no señor pues yo te las contaré refirió el misterioso personaje a la niña lo más interesante que encierran los dramas aquellos del célebre poeta inglés los amores de las sencillas jóvenes con hamlet y romeo y esto está escrito en algún libro preguntó ella después que le oyó embelesada sí Cecilia y yo que le decía a mi padre que no me gustaban los libros si algún día puedo proporcionarte los dos leerás así espero usted se salvará desde anoche no he cesado de pedírselo a Dios y por qué tú no me conoces a qué interesarte por mí no sabes mi nombre ni mi historia el mundo me llama criminal sí pero mi tía me ha dicho que puede usted ser un héroe sabe tu tía acaso no nada pero me ha hablado hoy del hombre a quien tanto persigue mi padre y no le atacaba es incapaz de culpar a nadie mi estancia en esta casa niña no podrá prolongarse mucho con ella acaso te comprometes y si algo te sucediera por mí no me consolaría jamás sé que el día de San Pedro hay en este lugar grandes fiestas tanto por celebrarse el santo del alcalde como por ser el patrón del pueblo vendrán forasteros todo el mundo se divertirá y si yo encontrase un caballo para esa noche huiría fácilmente tengo dinero con que comprar uno podrías proporcionármelo lo intentaré Dios te lo premiará eres mi ángel bueno del cielo te hizo tan bella como virtuosa caballero es tarde tengo que retirarme mañana volveré en la cesta hay aún provisiones guárdatelas para tomar algo durante el día pues hasta esas horas no podré venir no me olvides Cecilia la joven se lo prometió y lo que es peor cumplió más de lo que había ofrecido durante todo el día no cesó de pensar en él su padre y su tía al verla preocupada creyeron que era por la llegada de Lorenzo y el alcalde que no cabía en sí de gozo empezó a hablar de la proyectada boda a los vecinos y la tía a desistir de ir al convento puesto que su sobrina no había de acompañarla ya Cecilia siguió yendo por las noches a ver al forastero éste se mostraba cada vez más afectuoso con ella ella sentía que abrazaba su pecho la llama del amor le refirió su historia al cuarto día soy hijo de padres nobles y honrados le dijo tengo un corazón ansioso de aventuras y esto me hizo separarme de ellos cuando era muy joven partí a América con un célebre emigrado español con él aprendí a conspirar por él anhelé combatir teniendo franca entrada en mi patria deseando ver a mi protector ocupar uno de los más altos puestos de acuerdo con otros conspiradores levanté en la provincia una partida debiendo apoyarme en los amigos con otras muchas varias no se organizaron hubo una contraorden para la sublevación que recibí demasiado tarde y por falta de gente fuimos derrotados ya conocen los demás ya conocen los demás he venido aquí y por ti he olvidado mis sueños de gloria mi ambición de triunfo todo en fin ¿sabes cuál sería hoy mi bello ideal? vivir contigo en un rincón de la tierra solos como ahora pero sin temores sin penas sin sobresaltos poder darte mi nombre hacerte feliz aquí Cecilia hermosa no te veo te adivino y desearía admirarte oírte y hablarte a todas horas ¿qué será de mí cuando me aleje de esta tierra? ya no te hallaré más en mi camino porque no podré volver a España estoy condenado a emigrar siempre amando tanto a mi patria aquella noche no dijo más a la siguiente propuso a la niña que huyese con él más allá de esos montes murmuró hay un mundo que tú no conoces ni has soñado jamás aquí está la tranquilidad de la aldea allá el bullicio de las grandes ciudades aquí la muerte allá la vida mucho más habló el forastero lo hizo con el acento del verdadero amor con fuego con entusiasmo y la niña inocente e ignorante de cuanto pasaba en el mundo se dejó arrastrar por aquellas apasionadas frases y en un momento de locura o de delirio se comprometió a partir con él mañana le dijo ella al retirarse un caballo te esperará a la puerta de esta habitación bien contestó él pero no olvides que no huiré sin ti y que me entregaré a tu padre si no vienes hacía seis días que el joven se hallaba oculto en casa del alcalde al siguiente era San Pedro cuando debían celebrarse las fiestas aquella noche Lorenzo que como todo enamorado dormía poco había salido al jardín algunos minutos antes que su prima cuando ésta llegó temiendo disgustarla se ocultó para contemplarla un instante y grande fue su asombro al divisar a Cecilia que con la cestilla llena de provisiones se dirigía hacia la parte más sola y descuidada de la posesión la siguió a alguna distancia y la vio entrar en el ruinoso edificio como el forastero no podía encender luz por la prohibición de Cecilia ésta dejaba siempre la puerta abierta así es que Lorenzo pudo escuchar toda la conversación de los amantes su primer impulso fue llamar a Pedro y contarle lo que había oído pero pensó en la pena que causaría con eso a su tío y decidió pedir consejo a la almohada antes de dar un escándalo tiempo había de parar el golpe en aquellas veinticuatro horas entró en su alcoba y esperó a la ventana la vuelta de Cecilia ésta llegó poco después caminando lentamente con la cabeza inclinada sobre el pecho no miró siquiera la fachada de su casa así es que no sospechó que un hombre el mayor de sus enemigos entonces por lo mismo que la amaba y estaba celoso conocía el proyecto de su fuga del hogar paterno donde era tan querida con un aventurero sin nombre y sin fortuna las fiestas de San Pedro fueron notables aquel año función de iglesia con sermón y música por la mañana rifa en la plaza después procesión por la tarde baile público y fuegos artificiales por la noche para el día siguiente se anunciaban los villos que debían lidiarse en un corral el alcalde había de presidir todas las fiestas y presentarse en ella su hija lujosamente ataviada una comisión de lo más escogido de la aldea fue temprano felicitar a Pedro Serrano por ser su santo siendo recibida con afable cordialidad por el padre de Cecilia esta le había dado un pañuelo bordado por ella Romualda una relojera los vecinos todos obsequios que no por ser humildes habían sido recibidos con menos júbilo Lorenzo no sabía cómo y cuándo hablar a su tío y entre tanto el día iba pasando se aproximaba la noche y el joven veía con temor que no podía decir a Pedro el peligro que a todos amenazaba Cecilia y su primo habían presenciado juntos todas las fiestas ella estaba más preocupada que triste él no había pronunciado ni media docena de palabras con gran descontento de Romualda que decía estos muchachos educados en la corte no encuentran bien más que lo que ven en Madrid este pobre Lorenzo está mortalmente aburrido y no se atreve a confesarlo en casa de Serrano hubo numerosos convidados que se sentaron a la mesa a las siete de la tarde Cecilia comió al lado de su primo todos parecían haber olvidado al jefe de la sedición cuando al servicio de los postres el secretario del ayuntamiento se levantó y con la copa en la mano dijo brindo señores por nuestro querido alcalde por su encantadora hija su excelente hermana y sobrino por todos los presentes y también porque tenga Serrano la gloria de capturar al malvado que alteró la paz de esta comarca todos aplaudieron todos brindaron excepto Cecilia que pálida y temblorosa había oído con profundo terror las últimas palabras del secretario acabó la comida salieron del comedor y Serrano dijo a Lorenzo ve a ver los fuegos artificiales con Romualda y tu prima yo me quedo con estos amigos y me reuniré a vosotros luego tío murmuró el joven quisiera antes hablar con usted en este momento no es posible en la plaza me encontrarás después y si es demasiado tarde antes de que respondiese Serrano varios hombres del lugar se reunieron al alcalde para tratar de las fiestas nocturnas y Lorenzo tuvo que partir con la vieja y la niña el joven se hallaba cada vez más impaciente el tiempo pasaba y Pedro no venía el reloj de la iglesia dio las once una hora más y todo se habría perdido se dijo Lorenzo sin decir nada a su prima se dirigió en busca de su tío al verle desaparecer Cecilia sonrió dulcemente hacía rato que anhelaba verse a solas con Romualda voy a saludar a mi amiga Angelita dijo a la buena señora esta no se opuso la joven se alejó y al llegar a un paraje desierto echó un abrigo sobre sus hombros para que no llamase la atención su vestido de seda de color claro y por caminos extraviados se dirigió a su casa que encontró desierta porque todos los servidores se hallaban en la función entró por el jardín del que tenía una llave sacó de la cuadra el mejor caballo que encontró y trémula palpitante el corazón fue al ruinoso edificio donde el misterioso caballero la guardaba impaciente Dios te premie lo que por mí haces niña murmuró él montó caballo y viendo que Cecilia vacilaba en seguirle la cogió sus brazos mi padre mi pobre padre exclamó ella derramando lágrimas yo te daré más amor que él en aquel momento sonaron a lo lejos doce campanadas el desconocido y Cecilia llevados del focoso caballo iban a internarse en el monte cuando vieron a pocos pasos un grupo de hombres armados a cuyo frente divisaron a Serrano y a Lorenzo ve usted tío como era cierto dijo el joven a Pedro ve usted como ella quiere huir también si me hubiese escuchado antes hubiéramos evitado que se reuniesen aquí un minuto más y nos lo alcanzamos tirad gritó el alcalde hacer fuego sobre el miserable que me arribata mi honra mi dicha los hombres no se atrevían a obedecer temiendo herido causar la muerte a Cecilia pero Serrano era esclavo de su deber tirad repitió suceda lo que suceda tirad al que vacile en obedecer le costará caro se oyó una detonación luego otra el desgraciado padre cerró los ojos para no presenciar aquella escena Lorenzo vio entonces que el fugitivo se detenía un momento depositaba en el campo a la joven y partía otra vez perdiéndose pronto en la espesura del bosque el sobrino de Pedro y los demás hombres se lanzaron hacia aquel lugar Cecilia se hallaba atendida en el suelo pálida e inmóvil una bala la había herido en la espalda otra la había matado la infeliz joven había sucumbido para salvar a su raptor este ganaba terreno ya no se oía el galope de su caballo prendedle gritaba Lorenzo todo fue en vano el caballero huyó y esta vez para siempre serrano al saber lo ocurrido no derramó una lágrima pero su dolor mudo era más terrible que la desesperación más violenta todo lo había perdido aquel desventurado padre su honor su hija su felicidad desde entonces dejó de ser alcalde se encerró en su casa sin querer ver a nadie ni aún a su hermana y a Lorenzo así pasó un año llegaron otra vez las fiestas de San Pedro y ya no las presidió serrano ni presenció ninguna de ellas al anochecer Romualda fue a la habitación de su hermano para prestarle sus consuelos en tan triste día y encontró la alcoba desierta llamó a su sobrino y ambos se dirigieron al jardín en busca del anciano mucho anduvieron antes de encontrarle el desgraciado padre se hallaba de rodillas en el lugar donde Cecilia había muerto Lorenzo y Romualda intentaron alejarlo de allí me siento mal les dijo dejadme morir en paz donde para siempre la he perdido continuó orando y su hermana y el joven murmuraron una plegaria también cuando la luna apareció en el cielo se acercaron de nuevo a Serrano que permanecía mudo e inmóvil le hablaron y no les contestó Lorenzo entonces se aproximó más cogió sus manos tocó su frente y vio que estaba muerto Pedro dejó en su testamento una renta vitalicia a su hermana y su fortuna que era inmensa a Lorenzo el joven hizo levantar un pequeño monumento en el sitio donde murieron Cecilia y su padre al año siguiente brotaron allí espontáneamente plantas y flores y cuando éstas fuesen encarnadas los habitantes de la aldea dijeron que habían nacido de la sangre que de sus heridas derramó la infortunada joven fin el aeronauta por Julia de Asensi no sabes lo que ocurre Micaela como lo he de saber salgo ahora de mi casa y eres al primero que veo pues ha sucedido el caso más extraño que se ha presenciado en la aldea todos estamos llenos de asombro y no es para menos cuenta volvía noche de pescar como de costumbre con dos compañeros Pedro y Sebastián no era la noche muy serena no por cierto silbaba el viento el mar estaba agitado la luna se velaba a ratos las estrellas parecían tristes y pálidas no se veía más luz que la que arde en la torre de Santa María la iglesia donde se venera a la patrona los demás de la aldea se hallaba envuelto en las sombras de pronto vemos venir por el aire una embarcación desconocida una lancha pequeña con una vela enorme obscura y tan hinchada que parecía redonda la cual fue estrellarse contra el acantilado sólo había un hombre que tripulaba la barca lanzó un grito de horror y al ver el peligro que corría se arrojó al mar donde hubiese perecido al no socorrerle mis compañeros y yo la singular embarcación se hizo pedazos y no tardó en desaparecer bajo las aguas el hombre estaba herido con el vestido hecho jirones desnuda la cabeza las manos ensangrentadas descompuesto de semblante quién era aquel ser que navegaba por el aire como nosotros sobre el mar Pedro y yo le miramos con recelos y temor y acaso no le hubiéramos socorrido si Sebastián no hubiera mostrado empeño por salvarle como el tiempo era cada momento más desagradable ganamos la orilla silenciosa y solitaria aquellas horas Pedro no quiso encargarse del herido por no aumentar sus gastos el que tan pobre y desgraciado es Sebastián alegó para lo mismo que tenía mujer y muchos hijos y siendo su casa reducida no le era posible llevarle a ella yo no sé lo que dije pero la verdadera razón es que no me agradaba la compañía de aquel hombre excepcional entre los tres le condujimos a la quinta de don Remigio rey el señor más rico y más caritativo de nuestra aldea no ignoras que entiende algo de medicina y que como este lugar tiene el mismo médico que otros tres o cuatro nos recibimos diariamente la visita del doctor siendo don Remigio quien nos asiste cuando viene una enfermedad repentina llamamos y un criado nos abrió la puerta ¿qué ocurre? preguntó traemos un enfermo mi amo está descansando llámale por calidad dijo Sebastián si esperamos a mañana quizás sea tarde no parecía muy dispuesto a complacernos acaso nos hubiese arrojado de allí si el dueño de la casa que se había vestido precipitadamente no se hubiera presentado para enterarse de lo que pasaba nos hizo entrar y después que le referimos lo ocurrido nos despidió quedándose con aquel misterioso personaje ¿y qué más? preguntó Micaela al ver que Claudio se detenía al rayar el alba prosiguió el pescador he vuelto a casa de don Remigio allí me han dicho que el herido está enfermo de algún cuidado que tiene una fuerte calentura y se teme que acabe en un ataque cerebral que las pocas palabras que ha pronunciado son de un idioma que no es latín porque el cura no le ha entendido ni francés porque don Remigio lo habla a la perfección ¿qué ha de ser? nada de eso ¿por qué? ¿no comprendes Micaela que este hombre navegaba por el cielo entre las estrellas que se ha caído nuestro mundo desde otro y que allí no se hablará ni español ni francés ni latín ¡ay! ¡qué miedo! ¿y le has visto hoy? me hicieron pasar a la escoba ¿y cómo es? parece alto y digo parece porque le he visto acostado es rubio con barba poblada y fino bigote representa unos 25 años tiene bellas facciones los ojos que abrió un instante grande desde un azul oscuro es blanco pálido pero esto tal vez sea efecto de su estado excepcional la ropa aunque destrozada es inmejorable y de buen corte como si llegara de una capital o cosa así es un buen mozo pero viene del otro mundo eso sospechamos cuando lo hemos visto ¿habrá cundido mucho la noticia? todavía no pues corro a contarla adiós Claudio hasta la vista Micaela don Remigio rey el señor de aquella aldea su protector su médico su amo era un hombre de unos 50 años ágil fuerte de carácter afable y bondadoso la providencia de los pobres se había casado en una capital de provincia en la que residió algún tiempo con una virtuosa señora de la que había tenido dos hijos María y Santiago recibieron ambos educación esmerada y acaso soñaron con vivir un día en la corte pero los padres sin cuidarse de sus aspiraciones y sus gustos los encerraron en aquel pobre lugar en el que la triste niña no tenía más distracción que pasear a la orilla del océano descifrar alguna música o leer un rato ni el muchacho más aliciente que la caza la extraordinaria llegada de aquel viajero debía necesariamente romper la monotonía de su vida la señora de rey como mujer de experiencia prohibió a Marta que entrase en la habitación donde con agitado sueño descansaba el desconocido pero no hizo lo propio con Santiago que pasaba largo ratos contemplando el hermoso y pálido rostro de aquel hombre bajado del cielo según la creencia popular así es que el joven que tenía un año menos que su hermana no cesaba de referirle hasta el más insignificante movimiento del herido los suspiros que se escapaban de su pecho las palabras incomprensibles que salían de sus labios y María ardían deseos de verle aunque sólo fuese un instante a los dos días de su llegada habiendo salido don Remigio y estando entregada a sus quehaceres domésticos doña Mercedes llamó Santiago a su hermana que bordaba un pañuelo junto a una ventana desde la que se divisaba el mar venga a ver al forastero dijo no respondió ella que nuestros padres me reñiran van acaso a saberlo no importa me han dicho que no entre y debo obedecer he registrado su ropa y no lleva en ella ningún papel sólo un pañuelo marcado con una W es fino como la tela de todas las prendas con que estaba vestido el pobre viajero ha abierto los ojos a veces pero no se fija en nada ha vuelto a hablar pide algo pero no le entiendo le han dado alimento ninguno y agua tampoco quizá el desgraciado tiene sed ha observado si sus labios están secos no tú entenderás de eso más que yo sí pero no debo ir la joven guardó silencio y al cabo de un instante preguntó dónde está nuestra madre dando de comer a las palomas se marchó al palomar hace mucho unos diez minutos más o menos suele estar media hora quedan veinte Santiago llévame a ver al herido una vez tomada esta resolución los dos hermanos se dirigieron rápidamente hacia el cuarto donde se hallaba el viajero acostado en una humilde cama tenía una bella figura melancólica palidez manos largas que cogían las sábanas con fuerza convulsiva al acercarse María al oír su dulce voz que le preguntaba en español en francés qué deseaba abrió los ojos que fijó en las puras facciones de la niña y luego miró hacia una copa que había colocado a alguna distancia de su cama María le acercó a los labios del enfermo que bebió con avidez y pronunció una sola palabra que no se parecía absolutamente en nada a gracias en los citados idiomas es usted italiano le preguntó la joven hizo una señal negativa alemán obtuvo la misma respuesta inglés contestó afirmativamente añadiendo frases que los dos hermanos no entendieron entonces no viene del cielo murmuró Santiago lo has creído alguna vez dijo María por qué no cuando todos los del pueblo lo aseguran porque son unos ignorantes él no podía decir de dónde llegaba no los comprendía lo mismo que los dos hermanos a él a pesar de sus vastos conocimientos se había negado a aprender más lengua que el idioma patrio no presintiendo que algún día había de serle necesario otro en inglés preguntó dónde estoy qué tierra es esta dónde me habéis encontrado y por qué me habéis socorrido yo estaba solo en ese caso que ha sido de mi compañero de expedición quien ha recogido mi globo que perdió en los aires vagaba por el espacio hacia algunos días sin que pudiésemos adivinar dónde caeríamos de qué me han servido mis estudios si he sido juguete de mis sueños de mis esperanzas y de mi ambición y María entre tanto le decía en español hablando en voz alta y marcando mucho las frases para ver si lograba hacerse entender tiene usted familia dígalo en tal caso para que le avisemos que se ha salvado milagrosamente de la muerte de dónde es usted desea comer algo beber más mi padre es bastante hábil y le curará yo se lo pediré a Dios y a la Virgen y a mi madre también que es excelente aunque fija ser algo se verá con mi hermano y conmigo para educarnos mejor cuando usted se levante iremos a ver el pueblo es pequeño pero no feo que no puede serlo un lugar con casitas blancas como palomas obscuras montañas mar agitado cielo azul y frondosos bosques una gran joya con perlas zafiros y esmeraldas parece a lo lejos pero una joya que a ti no te agrada interrumpió Santiago te equivocas hoy me parece más bonita qué poco semejante es el idioma que usted habla al mío exclamó el enfermo que no había comprendido nada y que tampoco podía darse a entender qué tierra es esta ni mi desgraciado amigo ni yo sabíamos dónde iríamos a parar no teníamos víveres la válvula estaba inutilizada hacía días que nos hallábamos en inminente peligro el estudio el estudio no nos seducía ya el hambre y la sed nos aniquilaban como a través de un velo veo al pobre Jorge despedirse de mí y perderse en el espacio ¿por qué abandonó el globo? fue creyendo salvarse o por salvarme a mí todo me dice que el infeliz ha muerto niña de negros ojos dime el nombre de tu patria sepa yo al menos dónde estoy cuántas leguas me separan de la amada tierra donde nací de mi buena madre y mis jóvenes hermanas ellas no tienen los cabellos oscuros como tú la mirada brillante y la tez morena ellas son blancas como la nieve rubias como ese rayo de sol que penetra por la ventana y sus ojos son azules como ese cielo que se divisa desde aquí y que me prueba que me hallo en un país meridional son jóvenes como tú mi angelical Catalina y mi dulce Matilde estarán pensando llorando y rezando por mí y quizá no volveré a verlas el tiempo se pasa volando caballero mi madre va a venir me retiro la fortuna diez años de mi vida todo lo diera por estrechar a mis hermanas una vez entre mis brazos está cuidando las palomas a las que es muy aficionada pero no tardará en volver a ver si me hallase aquí no me comprendes quiere usted algo aprende mi idioma por dios mañana volveré caballero así lo hizo María cuando sus padres se ausentaban iba a visitar al herido acompañada de Santiago que miraba con la mayor curiosidad al extranjero este se reponía lentamente pues su espíritu sufría más que su cuerpo el desgraciado no tenía ropa ni dinero y se veía obligado aceptarlo todo de don Remigio varias veces había empezado a escribir pero el cansacio le rendía antes de acabar la carta había intentado poner un telegrama pero no le habían entendido ni había en aquel lugar estación telegráfica la desesperación del joven no tenía límites y todo conseguía calmar la presencia de María que adivinaba algunos de sus deseos realizándolos al instante ella le enseñaba un poco de español nombrándole los objetos que tenía a la vista él repetía las palabras y las conservaba en su memoria pero no podía sostener una conversación con la joven de esto resultó que los temores de la señora del rey se realizaron que su hija se enamoró del forastero sintiendo por él una pasión pura y vehemente y que la desgracia fue mayor de lo que sospechó la previsora madre puesto que el inglés a quien sólo distraía la niña no correspondió a aquel sentimiento amoroso más que con una sincera amistad estando decidido a partir en cuanto pudiese para no volver a aquella hospitalaria tierra su estado físico se mejoró al fin pero el mortal inspiró al médico serios cuidados aquel enfermo que no podía decir lo que sentía que tenía una gran pesar porque no regresaba a su país ni sabía de su familia aquel amante de la ciencia por la que había abandonado al uno y a la otra que pensaba en su compañero de viaje al que juzgaba muerto para prolongar su vida estaba eternamente triste y le parecía que insultaban su pena aquel sol siempre radiante y aquel cielo azul y despejado una mañana logró al fin escribir una larga carta puso el sobre lo cerró y dio aquel pliego a santiago que al punto le entregó a maría estaba dirigido a una señora llamada juana smith y lo enviaban a londres la niña ordenó a su hermano que llevase aquella carta al correo que le pusiera un sello procurando disimular su pena porque no dudaba que al recibir aquel aviso la madre del viajero le haría volver enseguida a su lado mucho lloró la pobre joven y aún tenía los ojos enrojecidos cuando entró en el cuarto del convalesciente él la miró asombrado le preguntó medio en inglés y medio en español la causa de sus lágrimas y María sin contestar le inclinó la cabeza sobre el pecho acaso adivinó entonces el amor de la niña porque no la interrogó más mostrándose desde entonces más retraído con ella los días fueron pasando lentos para el viajero rápidos para la joven una tarde de aquel se hallaba sentado junto a la ventana contemplando el mar oyó de pronto el alegre ruido de las campanillas de dos mulas y el sonido de un carruaje era el que conducía a los pasajeros desde la cercana villa a aquella aldea detrás del coche que al fin apareció a corta distancia de la casa corrían algunos chicos del pueblo gritando y riendo porque el interior iban tres señoras con largos abrigos y grandes sombreros cabellos muy rubios y rizados ojos azules sin expresión y mejillas rojas en la madre y son rosadas en las hijas al verlas bajar cuando el carruaje se detuvo el inglés lanzó una exclamación de júbilo salvó corriendo la distancia que le separaba de las viajeras y después de hacer entrar y cerrar la puerta para entregarse sin importunos testigos a las expansiones de su alegría las abrazó con cariño madre catalina matilde qué feliz soy a volver a estrecharos contra mi corazón walter querido exclamaron ellas prodigiándole tiernas caricias maría y santiago llegaron en aquel instante y el joven los presentó a su familia se miraron con curiosidad primero con interés después la señora smith alargó por fin su mano a los amigos de su hijo y los dos hermanas besaron a la niña almorzaron con los señores de rey se hablaron los unos y los otros sin entenderse por la noche la señora smith quiso saldar sus cuentas con don remigio entregándole una crecida suma que el caritativo caballero rehusó con dignidad deseluz de ese luz de a los pobres murmuró yo a dios gracias nada necesito maría estaba cada vez más triste comprendía que el momento de la separación se aproximaba en efecto a la mañana siguiente las señoras smith y sus hijos debían partir a la vecina ciudad para dirigirse desde allí a Inglaterra las tres damas repitieron sus palabras de reconocimiento a los señores de rey y a los jóvenes y subieron al carruaje que la había conducido la víspera Walter se despidió a su vez de don remigio de su esposa y de Santiago al aproximarse a María la estrechó entre sus ardorosas manos las frías y trémulas de la niña diciéndole mi primer cuidado al llegar a Londres será buscar un profesor que me enseñe el idioma de usted quiero escribirle y entender lo que me escriba jamás olvidaré su afecto y su tierno interés en ninguna parte me hubieran asistido como aquí usted me contará lo que hace sus amores los detalles de su boda cuando se case me hablará de su nueva familia de su felicidad que deseo más ardientemente que la mía yo ¿qué le contaré mis viajes mis estudios mi gloria si la alcanzo ¿volverá usted a subir en globo? preguntó María ¿por qué no? en cuanto llegue a mi patria tal vez echaré de menos ¿por qué negarlo? para mis viajes a Eros a el fiel amigo que me acompañaba y cuyo cuerpo destrozado se ha encontrado al pie de una montaña según mi madre me ha dicho pero hay tantos amantes de la ciencia otro vendrá conmigo y reemplazará en todo menos en mi afecto a mi inolvidable Jorge adiós María acuérdese de mí el joven subió al coche muy conmovido sin que la niña que no podía contener sus lágrimas le dirigiese una palabra más lamentablemente transcurrió el tiempo para los dos hijos de don Remigio Rey ya no les agradaba su tranquila existencia ya la aldea era insoportable para ellos y tristes y pensativos paseaban a la orilla del mar deseando un cambio completo en su vida algunas veces hablaban del inglés de aquel Walter Smith que se presentó ante ellos como una aparición del que no habían vuelto a saber nada aunque calculaban que podía haber aprendido de sobra el español había olvidado su promesa era más que probable los padres de María habían concertado el casamiento de la joven con un pariente lejano de doña Mercedes el que se había establecido en la aldea con el solo objeto de tratar a la joven y hacerse amar de ella Santiago aconsejaba también a su hermana que se casase ¿cuál es tu porvenir? le preguntaba nuestros padres se van haciendo viejos y su anhelo es dejarte colocada porque yo no soy un gran apoyo para ti algún día también podré crearme una familia y entonces a pesar de que mi cariño no te faltará nunca te encontrarás muy sola no amo José contestaba siempre María ¿a más a otro? a nadie yo hubiese querido para esposo tuyo a un hombre como Walter Smith pero cuando éste no ha vuelto a ocuparse de nosotros prueba es que su afecto no duró más que la breve temporada que estuvo a nuestro lado y no debemos pensar más en él María suspiraba al pronunciar su hermano estas palabras y no le respondía al fin mucho tiempo después de la partida del aeronauta recibió la joven una carta fechada en Londres que estaba escrita en un español bastante correcto y que decía poco más o menos así si usted amiga María hubiese continuado siendo mi profesora hace muchos meses que hablaría su idioma a la perfección pero por desgracia no he encontrado un buen maestro hasta hace poco y esta ha sido la causa de mi inconcebible y prolongado silencio para qué escribirle si usted no me iba a comprender acaso me habrá juzgado ingrato pero el cielo sabe que no lo soy recuerdo siempre con melancólico placer los días con que usted he pasado y en los que se me parecía como el arco iris después de la tempestad terrible era el día que reinaba en mi alma y si no me volví loco lo he debido únicamente a usted he hecho desde que me alejé de España un viaje más de recreo que de estudio nada ocurrió durante él digno de mención no hubo peligros ni impresiones ni ningún descubrimiento notable he visto desde una inmensa altura en la barquilla de mi globo que es nuevo y le he puesto el nombre de usted montañas que no son las de su aldea y mares cuyas olas no han arrullado su cuna jamás no he deseado descender sobre las unas ni sobre los otros no he querido añadir un capítulo o la novela empezada en ese rincón de la tierra y que no se acabará nunca usted y yo hemos nacido con alas pero a usted se las cortaron desde que vino al mundo y no cruzará jamás el espacio yo en cambio yo solo vivo feliz en él y mis amores y mis amistades no se hallan aquí abajo debo querer como se quiere en el cielo usted se casará algún día con un ser que aunque no la comprenda la mirará yo no me crearé una familia porque moriré de un modo desgraciado y no envolveré a nadie en mi destilla estoy completamente convencido de ello y sin embargo no desisto de mis viajes aéreos y pronto muy pronto emprenderé uno el último tal vez quién sabe si cuando llegue esta carta a sus manos no existiré ya conozco su corazón generoso y sé que derramará algunas lágrimas por mí y sin embargo yo no quisiera que me llorase sus ojos son tan bellos como tranquilos y no los debe empañar ni la más ligera nube acaso advertirá usted en mi carta un tinte de melancolía que no me es dado desechar mi alma está algo enferma y no comprendo que la podría curar quizás será por la inactividad forzosa en que he vivido durante tanto tiempo por eso quiero extender de nuevo mis alas y volar lejos muy lejos adiós maría deseo que no me olvide usted que me consagre un recuerdo como a un hermano querido en pago del afecto fraternal que me inspira he nacido en un país donde la amistad no se finge ni se vende al decirle que cuenta con la mía es igual que si le asegurase que no hay en la tierra peligro ni desgracia que no arrastrase por usted su afectísimo Walter Smith mucho lloró la pobre niña al leer estas líneas mucho lloró y rezó para que Dios librase de todo peligro al intrépido aeronauta pero los días de aquel extranjero a quien amaba ardientemente estaban contados y Mariano tuvo ya más cartas de él fin la casa donde murió un cuento de Julia de Asensi camino del pueblo situado cerca de la capital de una provincia cuyo nombre no hace al caso íbamos en un carruaje tirado por dos mulas Cristina su madre Fernando el prometido de la joven y yo eran las cinco de la tarde el calor nos sofocaba porque empezaba el mes de agosto y los cuatro guardábamos silencio la señora de lópez rezaba mentalmente para que Dios nos llevase con bien al término de nuestro viaje Cristina fijaba sus hermosos ojos en Fernando que no reparaba en ello y yo contemplaba la deliciosa campiña por la que rodeaba nuestro coche serían las seis cuando el carruaje se detuvo a la entrada del pueblo bajamos y nos dirigimos a una capilla donde se veneraba a nuestra señora de las Mercedes a la que la madre de Cristina tenía particular devoción mientras esta señora y su hija recitaban algunas oraciones Fernando me rogó que le siguiera al cementerio situado muy cerca de allí donde estaba su padre enterrado le complací y penetramos en un patio cuadrado con las tapias blanqueadas y en el que se observaban algunas cruces de piedra o de madera leyéndose sobre lápidas mortuorias varias inscripciones un tanto confusas en un rincón vi una mujer arrodillada en la que mi compañero no pareció fijarse al pronto me enseñó la tumba de su padre que era sencilla de mármol blanco y comprendí que no era únicamente por verla por lo que el joven había llegado hasta allí observé que buscaba alguna cosa que no encontraba hasta que vio a la mujer que era una vieja mal vestida y desgreñada que le estaba mirando atentamente Fernando bajó los ojos y ya iba a alejarse cuando la anciana se levantó y le llamó por su nombre obligándole a detenerse que desea usted madre maría le preguntó en un tono que quería parecer sereno lo de siempre contestó la vieja en cuya mirada no te cierto extravío preguntarle en dónde has ocultado a mi niña diez años hace que te la has llevado bien lo sé y hoy me han dicho que el pueblo que vienes aquí para celebrar tu boda con otra no ignora usted madre maría que su hija murió hace diez años y que yo pagué su entierro para que su hermoso cuerpo descanse en este campo santo a mi vez le pregunto dónde se encuentra la tumba de la pobre Teresa acaso lo sé yo un día vine aquí busqué la cruz que me indicaba el lugar donde me decían que estaba ella y sabes lo que vi un hoyo vacío y un poco más lejos la tierra recientemente removida había cumplido el plazo y como nadie cuidó de renovarlo y pagar aquel rincón no pertenecía ya a mi hija y la habían echado a la fosa donde arrojan a los pobres a los que entierran de limosna pero eso es una infamia yo envié dinero para esa renovación exclamó Fernando no digo que no pero la persona a quien tú escribiste estaba gravemente enferma en dos meses no abrió tu carta y entonces ya era tarde el joven bajó la cabeza y no replicó con quien te casas le preguntó la vieja con la señorita Cristina López y cuando te casas dentro de tres días eso será si Teresa lo consiente ella es tu desposada y no tardará en venir a buscarte madre María dijo con tristeza el joven Teresa no puede venir los muertos no salen de los sepulcros ya me lo dirás mañana temprano por hoy vete en paz adiós murmuró Fernando dirigiéndose a la salida del cementerio donde yo le seguí sin duda te habrá extrañado lo que acabas de ver y oír me dijo apenas estuvimos fuera pero no será así cuando te cuente esta historia de los primeros años de mi juventud que deseo conozcas en todos sus detalles vamos ahora con Cristina y su madre que sin duda nos esperan ya y luego mientras ellas visitan la casa que hemos de habitar y en la que está mi tía la futura madrina de mi boda y por la que hacemos hoy este viaje lo sabrás todo Cristina y su madre los esperaban en efecto y junto nos dirigimos a la casa de la tía de Fernando que estaba situada en la plaza del pueblo haciendo esquina a una calle estrecha y sombría en la que sin saber por qué entré con una profunda tristeza la tía del joven no me agradó era una señora de unos cincuenta años alta delgada con ojos tristes muy pequeños nariz larga que se inclinaba hacia la barba puntiaguda y cabellos casi blancos recogidos en una gorra de color oscuro estaba muy enferma y como había servido de madre a Fernando este había suplicado a la señora de López que la boda se celebrase en el pueblo para evitar a su tía las molestias de un viaje que aunque corto hubiera sido sumamente penoso para ella mientras Cristina y las dos señoras visitaban la casa y recibían a los numerosos amigos que acudieron al saber su llegada Fernando que se había obstinado en no subir al piso superior me llamó me hizo sentar a su lado y empezó la prometida historia en estos términos hace once años cuando solo tenía yo veinte y había acabado la carrera de abogado en Madrid mi padre me envió una temporada a este pueblo para que hiciese una visita a su única hermana que es esa señora a quien acabas de ver yo era huérfano de madre me había educado sin sus consejos lejos también de mi padre al que retenía fuera de su casa constantes ocupaciones así es que puedo asegurar que desconocía casi totalmente lo que eran los goces de la familia aunque aunque heredero de una media fortuna no debía entrar en posesión de ella hasta mi mayoría de edad tenía muchísimos compañeros de estudios pero ninguno amigo por lo tanto excusado es decir que hallándome casi solo en el mundo me apresuré a aceptar con júbilo lo que mi padre me proponía poniéndome en camino para este pueblo con el alma inundada de dulces emociones ¿correspondió esto a los que yo esperaba? seguramente no mi tía a la que no veía desde niño me fue al pronto repulsiva por más que se mostrara desde luego cariñosa y tolerante conmigo el pueblo me pareció triste a pesar de sus jardines y de las pinturas mayorescas casitas que hay en él sus habitantes poco simpáticos aunque todos me saludaban con afecto me dediqué a la caza estudié un tanto la botánica y así se pasó un mes durante el cual llegué a reconciliarme con mi tía con el pueblo y con sus moradores una mañana al volver a casa encontré al pasar por una de las habitaciones a una muchacha de quince a dieciséis años a la que nunca recordaba haber visto cosiendo con el mayor afán al oír mis pasos alzó la cabeza y aunque la bajó de nuevo casi enseguida no fue tan pronto para que no pudiera observar que tenía en la frente blanca y pura que adornan hermosos cabellos castaños ojos pardos que lanzaban miradas francas una boca pequeña una nariz más graciosa que perfecta y unas mejillas coloreadas por un suave carmín no le dirigí la palabra pero pregunté a un criado quién era sabiendo por el que venía a coser casi todos los días a casa de mi tía Catalina que era huérfana de padre que mantenía a su madre enferma de la que era el único sostén pues había perdido a sus tres hijos mayores no quedándole más amparo y consuelo que aquella niña la historia me interesó yo era joven la muchacha hermosa no habíamos amado nunca empezamos a hablar sin que mi tía lo advirtiese y acabamos por adorarnos Teresa no había recibido una educación vulgar hasta los doce o trece años había estudiado en el convento de religiosas saliendo de él a la muerte de su padre acaecida hacía cuatro años no sé quién refirió a mi tía nuestros amores ello es que lo supo que me amonestó con dureza amenazándome con hacerme marchar a Madrid después de escribírselo todo a mi padre y desde entonces la joven no volvió a mi casa y tuve diariamente que saltar las tapias de su jardín para verla y hablarla sin que su madre lo advirtiera pues también se oponía a nuestras amorosas relaciones así estaban así estaban las cosas cuando hace poco más de diez años caí gravemente enfermo atacado de unas calenturas contagiosas mi tía se alejó de mí los criados se negaron a asistirme y entonces María y Teresa se ofrecieron a ser mis enfermeras no pudiendo oponerse mi tía a ello porque mi estado era cada vez más alarmante y exigía continuos cuidados desde el momento en que Teresa estuvo a mi lado sentí un dulce bienestar la fiebre desaparecía por instantes pero se me figuraba ver que las mejillas de mi amada tomaban tristes los risos que sus labios estaban comprimidos y ardientes que sus ojos brillaban con un fuego extraño la enfermedad que huía de mí se iba apoderando de ella y era a mí mismo mal el que la devoraba ¿qué tienes? le pregunté he pedido tanto a Dios que salvase tu vida a costa de la mía murmuró la joven que me parece que por fin se ha dignado escucharme y me voy a morir antes que tú aquello era cierto por la noche Teresa se agravió tanto que no pudo volver a su casa y mi tía le ofreció su cuarto y su cama para que descansase entonces estaba profundamente agradecida a los tiernos cuidados de la joven excusado es decir que doña Catalina pensaba renunciar para siempre a su habitación y a su lecho temiendo el contagio de la enfermedad me restablecí pronto a medida que el estado de la joven iba siendo peor estaba desesperado loco su madre también empezaba a perder la razón un día me dijo el médico ya no hay remedio para este mal y ella murmuró a mi oído me muero pero soy feliz porque tú me amas y me amará siempre te lo juro exclamé mi corazón y mi mano no serán de otra mujer jamás eso lo sé mejor que tú dijo sonriendo dulcemente también sentiré celos desde el otro mundo de la mujer a quien ames y no consentiré que seas perjuro no quieras a otra no te cases nunca no hay un ser en la tierra que pueda adorarte lo que yo y yo te guardaré en el cielo dos días después expiraba aquella angelical criatura que ofreció Dios su vida a cambio de la mía su madre se volvió loca pagué el entierro de Teresa compré una sepultura por diez años ya sabes que hoy ignoró donde descansa su hermoso cuerpo envié una carta a mi tía que no la leyó hasta dos meses después de cumplirse el plazo porque ella también estaba enferma decirte que durante estos diez años el recuerdo de Teresa me ha perseguido constantemente sería faltar a la verdad he amado a otras mujeres y hace cuatro años estuve a punto de casarme con una hermosa joven pero la desgracia hizo que un mes antes de verificarse nuestro enlace los padres se encontrasen un pretendiente a la mano de mi amada mejor que yo y este me fue preferido por ellos y la novia tuvo que someterse a la voluntad de sus tiranos hoy adoro a Cristina y quiero unir su suerte a la mía como ya se han unido nuestras almas lo conseguiré temo que no la fatalidad me ha traído al pueblo donde vivió Teresa habito esta morada llena con su recuerdo vengo a pasar los primeros días de mi matrimonio en la casa donde ella murió y un secreto presentimiento me dice que Cristina no llegará a ser esposa mía ahí tienes la historia de mis amores crees que mi temor sea fundado o que la exaltación en que me hallo exija de mis pasadas desdichas procuré tranquilizar a Fernando y después mientras el joven se reunía a su bella prometida tuve deseo de ver aquella habitación donde Teresa había muerto y me hice conducir a ella por un antiguo servidor de Doña Catalina entré en una sala lujosamente mueblada pasé por allí sin detenerme apenas y abrí la puerta de un gabinetito en el que estaba la alcoba donde murió la desgraciada niña un lecho de madera tallada alguna silla de tapicería floreada una cómoda un lavabo y algunos cuadros se veían en la pieza todo cubierto de polvo señal evidente de que aquella parte de la casa estaba abandonada por completo el gabinete tenía una sola ventana con vistas a la calle estrecha y sombría a la que hacía esquina la casa de Fernando en frente de la ventana había un armario de espejo a un lado de éste estaba la puerta de la alcoba al otro una mesita de escribir algunas sillas iguales a las del dormitorio completaban el mueblaje del gabinete que diez años antes perteneció a la tía de Fernando permanecía allí breves instantes y luego llegada ya la hora de la cena fui en busca de la familia y de sus convidados sentándonos todos en una mesa suntuosamente servida la cena duró bastante tiempo y antes de terminada un suceso imprevisto vino a turbar la alegría de algunos y a causar profunda impresión en el ánimo de Fernando las campanas de la parroquia tocaban de una manera lúgubre su voz siempre triste parecía una queja que hería nuestros oídos a la vez que nuestro corazón ¿a qué tocan? preguntó Cristina un criado que estaba cerca de ella a agonía contestó el hombre con tono indiferente aquí en los pueblos señorita se toca por todo cuando uno va a morir cuando muere cuando es el funeral y ¿quién está muriendo? interrumpió Cristina una joven de 17 años ¿cómo se llama? preguntó Fernando cuyo rostro estaba lívido Teresa dijo el criado doña Catalina le lanzó una mirada furiosa Fernando bajó los ojos y observé que sus manos temblaban en Cristina y su madre solo se advertía una profunda compasión hacia la infeliz criatura en lo más hermoso de su vida en lo más florido de su juventud iba a abandonar esta tierra por un mundo desconocido era Cristina tan dichosa que pensaba que la humanidad entera debía participar en su aventura y no querer cambiarla por todos los goces celestiales Fernando pretextando que el calor en el comedor era sofocante pidió permiso para retirarse un momento a la habitación inmediata y yo le seguí ¿qué te pasa? le pregunté se llama Teresa y tiene 17 años murmuró es una casualidad una casualidad así ¿no te parece un mal presagio tres días antes de mi boda? procuré distraerle pero en vano la campana lanzaba un tañido más fúnebre todavía y Fernando que conocía aquel toque me dijo que la enferma había dejado de existir le hice entrar de nuevo en el comedor y las dulces palabras de Cristina vencieron los temores de Fernando que permaneció tranquilo hasta las doce de la noche hora en que todos nos despedimos hasta el día siguiente retinándonos cada cual a nuestras respectivas habitaciones la mía tenía una ventana con vistas a la plaza y se hallaba situada debajo de la de mi amigo sin saber por qué no me era posible conciliar el sueño me puse a leer un rato escribí otro y por último me levanté y empecé a pasear con alguna agitación por la alcoba un instante después noté cierto movimiento en la de Fernando oí abrir varias puertas con sigilo las pisadas que empezaron a sonar sobre el techo de mi cuarto se perdieron a lo lejos y un secreto instinto me advirtió que mi presencia era necesaria al joven sin darme cuenta de mis acciones salí precipitadamente en dirección al sitio donde murió Teresa mi amigo se hallaba a los pasos de la puerta del gabinete sin atreverse a abrirla al verme no pareció extrañar que me hubiera levantado como si fuera la cosa más natural del mundo y extendiendo su mano hacia la habitación cerrada me dijo hace diez años que no entro ahí ni hoy entraras tampoco exclamé con decisión tú estás loco y has empezado a contagiarme no debiste nunca volver a esta casa ni aún a este pueblo hace once años que mi tía es una madre para mí once años que sé lo que es el amor filial querías que me casase lejos de ella en buena hora ya has cumplido con ese deber pero es preciso que entres ahí una vez sola dijo en tono suplicante una sola para saber si Teresa permite que me case con Cristina mira añadió si al entrar en su cuarto lo hallo todo como hace diez años la cómoda la cama la silla me marcho tranquilo y soy feliz si por el contrario encuentro alguna alteración eres un niño le interrumpí pero si no deseas más que eso entra y la paz y la felicidad sean contigo sabía por haberlo visto por la tarde que todo estaba igual en el cuarto donde murió Teresa y no vacilé más dejando pasar al joven al gabinete Fernando abrió la puerta y murmuró hay luz dentro me estremecí a pesar mío un frío glacial se apoderó de mí porque al entrar mi amigo y yo vimos clara y distintamente en la alcoba de Teresa un lecho mortuorio cubierto de negros paños algunos achones encendidos rodeando un autahúz en el que descansaban los yertos despojos de una hermosa joven vestida de blanco y coronada de flores al lado de ella velaba una mujer en la que reconocía a la madre María la loca que hallé por la tarde en el cementerio Fernándola hizo un grito extraño y se dejó caer de rodillas ocultando el rostro con las manos yo cerré los ojos di algunos pasos y tropecé con la puerta de la alcoba miré entonces y vi el dormitorio oscuro y desierto estábamos los dos locos burburé volví en busca de Fernando y lo comprendí todo por la tarde el criado había dejado inadvertidamente abierta la ventana del gabinete ésta como es sabido daba una calle estrecha y en la casa de enfrente en una pobre habitación se hallaba el cadáver de aquella joven desconocida velado por la madre de Teresa tan triste cuadro se reflejaba en el espejo del armario colocado al lado de la puerta de la alcoba y esto nos hizo suponer a causa del estado excepcional en que Fernando y yo nos hallábamos que aquel cuerpo inerte descansaba en la propia casa de mi amigo la presencia de la madre María era natural allí pues según acostumbraba hacer desde la muerte de su hija pasaba las noches al lado del cadáver de cualquier joven que muriese en el pueblo la que había dejado de existir era sobrina de la anciana y llevaba por eso el nombre de su hija cerré la ventana y volví al lado de Fernando le llamé repetidas veces y no me contestó nada algo extraño e invisible ocurrió en aquella habitación me pareció escuchar un confuso aleteo se obscureció mi vista y tuve que apoyarme en el armario para no caer la casa donde murió exclamó Fernando con voz apagada la casa donde murió tenía que ser así amada mía espérame ya voy recobré al fin mi sangre fría hablé a mi amigo cogí sus manos que estaban yertas y las separé de su rostro que parecía de un muerto después salí corriendo para llamar a los criados en mi auxilio medio hora más tarde la señora de López Cristina doña Catalina un sacerdote y yo rodeábamos la cama donde descansaba Fernando cuánto duerme exclamó Cristina me acerqué a él hice una señal al sacerdote y éste puso la mano sobre el pecho de Fernando retrocediendo porque el corazón de mi amigo no latía ¿qué hay? me preguntó doña Catalina y comprendiendo lo que pasaba añadió era lo único que me quedaba en el mundo cúmplase la voluntad de Dios el sacerdote pronunció en voz baja algunas oraciones me volví hacia la puerta y vi a la madre María que no sé cómo se había introducido hasta allí mi hija es feliz murmuró me ha dicho que Fernando y ella se han desposado ya sabía que esto no sucedería hasta que él viniese al cuarto donde Teresa estuvo enferma a la casa donde murió diez años se ha guardado alabado sea el Señor que al fin me ha concedido esta aventura fin la fuga novela corta de Julia de Asensi la casa era espaciosa con la fachada pintada de azul se componía de tres pisos tenía dos puertas y muchas ventanas algunas con reja una torre con una cruz indicaba donde se hallaba la capilla rodeaba el edificio un extenso jardín no muy bien cuidado con elevados árboles cuyas ramas se enlazan entre sí formando caprichosos arcos algunas flores de fácil cultivo y una fuente con una estatua mutilada una puerta de hierro daba una calle de regular apariencia otra pequeña bastante vieja y que no se abría casi nunca al campo este presentaba en aquella estación a mediados de la primavera un bello aspecto con sus verdes espigas sus encendidas amapolas y sus poéticas margaritas ¿se celebraba alguna fiesta en aquella morada? un gallardo joven tocaba la guitarra con bastante gracia y de vez en cuando entronaba una dulce canción al compás de la música bailaban dos alegres parejas mientras un caballero las contemplaba sonriendo como recordando alguna época no muy lejana en que se hubiera entregado a esas gratas expansiones un anciano de venerable aspecto el jefe sin duda de aquella numerosa familia se paseaba melancólicamente en compañía de un hombre de menos edad y algunos otros se encontraban sentados en bancos de piedra o sillas rústicas hablando animadamente lejos del bullicio sola triste contemplando las flores de un rosal se veía una joven de incomparable hermosura vestida de blanco era tal su imofilidad que de lejos parecía una estatua de mármol tenía el cabello rubio los ojos negros era blanca pálida con perfectas facciones manos delicadas pies de niña estaba contando sus penas a las rosas vivía tan aislada que no tenía a quien referir la causa de su dolor más de un cuarto de hora permaneció en el mismo sitio en la misma postura hasta que la sacó de su ensimismamiento un bello joven que se aproximó cautelosamente a ella ¿estás sola? le preguntó en voz baja la mujer se estremeció al oír aquellas palabras y no contestó ¿tienes miedo de que tu padre nos oiga? prosiguió él no temas está lejos muy lejos paseando con su amigo y confidente Raimundo pobre aurora mía cuánto hemos sufrido por él hoy burlando su vigilancia he llegado hasta aquí porque necesito hablarte persiste en su idea de casarte con otro porque no soy bastante rico para unirme contigo ¿es esta una resolución irrevocable? no 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 es ese su proyecto ahora contestó la joven con apasionado acento viendo viendo que no puedo amar a nadie más que a ti no me obliga a que me case con otro quiere que sea monja y lo serás nunca la vida del convento me espanta porque porque en mis mis oraciones mezclaría sin cesar tus recuerdos al de Dios y como sería de otro modo no te has criado a mi lado no hemos jugado juntos en nuestra infancia desde la edad de cinco años te quiero todo lo que puede amar mi corazón te acuerdas de aquel día en que fuimos a la feria de Santa Marta y me compraste la primera muñeca y mucho más tarde de aquel en que me diste el primer ramo de flores y aún después de aquel en que me escribiste la primera carta de amor si murmuró él y el primer vals que bailamos y de la primera flor que me diste y que ya marchita conservo con uno de tus rizos en la caja de mis recuerdos y de los anillos que cambiamos ¿no llevas el tuyo? la joven inclinó la cabeza sobre el pecho y no respondió mira el mío prosiguió el apasionado doncel jamás se apartará de mí pero ya comprendo tu padre no habrá consentido en que lleve la sortija y te la ha quitado silencio salvador interrumpió aurora alguien se acerca se separaron precipitadamente él se ocultó y la niña continuó mirando los rosales el anciano de los cabellos blancos se aproximó le dirigió algunas cariñosas frases y luego continuó su camino y parece tan bueno y que me ama tanto exclamó aurora ¿por qué habré nacido tan desgraciada? cinco minutos después salvador se encontraba de nuevo al lado de ella esta vida que llevamos no es soportable murmuró el joven vigilados a todas horas por tu tirano hace años que apenas podemos cambiar algunas palabras y llegará el día en que no nos veamos ni un segundo ¿quieres huir conmigo? no me atrevo yo abriré esa puerta que da al campo débil obstáculo para mí saldremos te llevaré en un coche partiremos a la ciudad más próxima de allí a Italia Suiza haremos que tu padre pierda nuestro rastro viviremos felices en una casita humilde pero poética que embellecerás con tu presencia no conscientes nos encontrarían no temas la ocasión se presenta ahora mejor que nunca desde aquí veo a tu padre que habla con tu primo que está tocando para que bailen esos amantes dichosos no se ocupa de ti menos de mí a quien cree ausente ven amada mía y al decir esto arrastraba Aurora hacia aquel lado del jardín en que estaba la puerta pequeña ella dudaba y vacilaba aún de repente se oyeron ahogados gritos hacia el otro extremo del parque o en la calle quizá y eso fue cosa de que todos fijasen su atención en aquel accidente sin ocuparse de Salvador y de su compañera cuando hallaremos ocasión más propicia continuó él y procuró persuadirla ella no replicaba nada y dejaba que él la guiase la llave de la puerta estaba quitada pero la madera era vieja Salvador era fuerte y vigoroso y después de un rato de infructuosos intentos logró al fin abrir libres exclamó el joven libres y para siempre ella dirigió una última mirada al jardín y siguió de buen grado a su amante anduvieron por espacios de más de dos horas sin cambiar más que algunas palabras ella se sintió fatigada por fin y quiso descansar se sentaron en el campo cerca de un arroyuelo a cuyas orillas estaba un pastor casi un niño comiendo con excelente apetito un pedazo de pan que cortaba con un cuchillo sus cabras triscaban entre la verde hierba sin que las perdiese de vista que feliz eres muchacho exclamó salvador te contentas con vivir al aire libre tomando una miserable comida y en una eterna soledad no lees nunca no sé leer contestó el niño no hablas jamás sí señor con mis cabras les pongo nombres por los que atienden las acaricio y noto que me lo agradecen mientras que los hombres me pegan o se ríen de mí no tienes padres no señor no los he conocido y amigos tampoco quién habrá de querer ser amigo de un miserable como yo ni amores una sonrisa estúpida se dibujó en los labios del pastorcillo que dijo no me digusta ánica la pastora y se lo has dicho sí y ella te ha contestado que soy un animal es decir te desprecia mi amo asegura que es muy difícil saber lo que siente y lo que piensa una mujer y que a veces quieren más las que parecen amar menos como no podemos ver lo que pasa en su corazón es verdad muchacho nunca habrás dicho una cosa más cierta mientras hablaban Salvador y el pastorcillo Aurora rendida por el cansancio de aquella larga caminata y quizá también por sus emociones se había quedado dormida su hermosa e interesante cabeza descansaba sobre uno de los brazos y parecía estar tan tranquila como si reposase sobre un bullido lecho algunas nubes empañaban el punto azul del cielo frescas ráfagas de aire habían empresado el sofocante calor de aquel día que más bien parecía de estío que primavera continuados suspiros escapaban del pecho de Salvador algo agitado por lo extraño de la situación en que se encontraba ¿dónde pensaba esa? siempre busca la ocasión de escaparse y el día en que menos lo espere me dará un disgusto ¡eh! ¡negrilla! ¡negrilla! pero la llamada negrilla que era oscura como la noche lejos de atender a la voz del niño se iba dirigiendo con alguna rapidez hacia otro rebaño muy distante el pastor entonces dejó el resto de su pan y su cuchillo en el suelo y echó a correr lanzándose en persecución de la fugitiva si pudiese yo ver lo que pasa en el corazón de Aurora exclamó Salvador recordando las palabras del muchacho y sin embargo nada más fácil ella duerme y puedo averiguar si es mi imagen la que reina en él cogió el cuchillo acercó su oído al pecho de la joven y allí donde oyó sus acompasados latidos sepultó la hoja estrecha y de aguda punta ella no hizo ni el menor movimiento sus labios conservaron su sonrisa su rostro su serena expresión no tiene más que sangre murmuró en su corazón no había otra cosa que lástima yo creí que me amaba contemplando a la joven no vio venir al pastor seguido del caballero anciano del que paseaba con él y de otros dos hombres por fin lo encontramos exclamó el que Salvador llamaba padre de Aurora allí los veo y dice usted y dice usted que son dos locos que se han escapado de la casa donde por orden de sus familias lo tenía usted con otros enfermos de la misma clase preguntó el pastor con trémbula voz si mientras acudíamos a otro demente que estaba en un acceso de furor han huido sin duda jamás quise que se vieran ni que se hablasen porque padecían el mismo mal eran dos locos de amor temía graves consecuencias y se reunían alguna vez por fortuna llegamos a tiempo dijo uno de los criados mírenlos usted allí doctor parecen tranquilos antes de aproximarse al loco vieron el horrible desenlace de aquel drama ¿qué has hecho Aurelio? preguntó el anciano acercándose a su puesto Salvador nombre del amante de la niña ver el corazón de Aurora contestó impasible pero su amor era un sueño no he hallado mi imagen en él desgraciado se ha asesinado a esa pobre niña infortunada Clotilde se llamaba Aurora y era mi amor la que tú su infame padre me negaste en matrimonio porque no era rico y quiso lanzarse sobre él pero los dos criados se lo impidieron sujetadle ordenó el compañero del anciano que era un médico más joven a viva fuerza se llevaron al loco mientras los dos sabios conducían el inanimado cuerpo de la niña el pastor contempló los dos grupos con su mirada estúpida y oyó la extraña orden que daba el viejo a los demás la muerta a la capilla y el vivo a una jaula fin la mariposa una novela corta de Julia de Asensi siendo ya viejos severo y benigno amigos desde la infancia compañeros de estudio después solteros ambos habían decidido vivir juntos uniendo sus modestas rentas para pasar el resto de sus días algo mejor severo había perdido muy niño a sus padres creciendo sin afecto de familia y careciendo de los dulces encantos del hogar ya hombre había dedicado su existencia a la ciencia coleccionando antigüedades primero minerales y plantas largas después siendo su último encanto las aves y los insectos por lo cual vivía en el campo habiendo alquilado una sencilla casa con jardín no menos duro su corazón que aquellos minerales que fueron solo placer de su juventud jamás conoció las inefables dichas del amor quizá porque en su niñez le faltaron las caricias maternales y no pudo compartir con algún hermano los juegos y las efímeras penas de los años infantiles pení no había vivido con sus padres y una hermana hasta los veinticinco años a esa edad perdió en pocos meses a los primeros y vio casarse a la bella joven que con su fraternal cariño hubiera podido dulcificar los pesares de su orfandad benigno amó después a una hermosa mujer que jamás compartió su sentimiento pero aquellas amarguras y este desengaño no mataron en él el germen de lo bueno que cerraba su alma y aunque no volvió a amar y pensó nunca en casarse su corazón latía ansioso de cariño y así acogió con júbilo la proposición que le hiciera severo muchos años después de vivir unidos un amigo con quien conversar a todas horas con quien evocar los recuerdos ya que las ilusiones y las esperanzas estaban muertas un ser que había conocido a su familia y con el que podría hablar de ella ante quien podría llorar a sus amados muertos porque la excelente hermana había partido también a un mundo mejor esto era cuando deseaba benigno en el último tercio de su existencia de carácter bueno y sencillo se amoldaba pronto a los gustos ajenos así es que aunque jamás se había dedicado a coleccionar insectos y aves no tardó en aficionarse a ellos pasando largas horas en el despacho de Severo contemplando a los unos o disecando a las otras habitaba con los dos viejos una criada casi de la misma edad que ellos mujer fría como uno de sus amos pero servicial y buena como el otro no había más sirvientes porque benigno y Severo cuidaban el jardín una tarde que habían salido los dos amigos el uno al campo en busca de orugas el otro a comprar unos libros en la ciudad ocurrió un suceso que vino a alterar en parte la monotonía de la vida de los tres viejos al llegar Severo cerca de la puerta del jardín de la que se había llevado una de las llaves vio junto a la tapia un pequeño bulto blanco que se movía ya a su lado oyó un gemido que le pareció una criatura pero apenas se fijó en aquello y cuidando que no se cayesen las orugas que llevaba abrió la puerta y penetró en el jardín media hora después llegaba benigno con dos o tres tomos de historia natural que diversos autores en la mano y antes de abrir la puerta con una llave igual a la que tenía Severo un débil quejido le hizo detenerse miró en su derredor y vio en vez del pequeño bulto blanco el buen viejo dejó caer los libros y corrió hacia donde se hallaba el tierno ser que parecía reclamar su amparo era una niña envuelta en unos trapos una niña rubia y de ojos negros que alguna madre infeliz o desnaturalizada había depositado allí la pobre criatura miraba bajamente a benigno y en sus labios parecía dibujarse ya una sonrisa debía contar pocos meses y era muy pequeña y delgada el anciano la contemplaba con profunda emoción y al fin olvidándose de sus libros que no se cuida de recoger penetró en el jardín con la niña mira Severo exclamó cuando llegó al despacho te traigo una vecilla que sin duda se cayó de un nido pero no para que forme parte de tu colección muerta sino para que nos alegre con sus gorjeos dentro de nuestra jaula Severo no pudo dominar un gesto de disgusto al ver lo que se trataba supongo dijo que eso será una broma y que no pensarás en conservar aquí ese muñeco te engañas replico benigno no arrojaré a la calle lo que Dios puso junto a mi puerta un niño se mantiene con tan poco leche mucha leche y algo de pan compraré para lo primero una cabra que vivirá comiendo lo que hay en el campo y en cuanto a lo segundo le bastarán las migas que siempre sobran en nuestra mesa pero ¿qué será? entonces comerá lo que nosotros aunque no soy rico puedo mantener a esta niña porque es una niña Severo una niña preciosa a la que querré como a mi hija y que me llamará papá ¿acaso no apruebas mi conducta? si eso te agrada o te entretiene dijo el frío egoísta no me puedo oponer a tu deseo pero procura que no entre mucho en mi despacho cuando ande sola la criada la criada tampoco acogió muy bien a la niña pero viendo que no había más remedio que admitirla se comprometió a cuidarla era buena cristiana y sospechando que no la habían bautizado le llevó al día siguiente a la parroquia donde le pusieron un nombre cualquiera que la débil criatura no escuchó jamás pasó algún tiempo Severo se ocupaba de sus crisálidas próximas a romper el capullo convirtiéndose en mariposas y quería que Benigno compartiese su entusiasmo pero cada vez que le hablaba de ello el excelente anciano respondía yo también guardo mi crisálida que un día tendrá las y se hará mariposa pero las alas de ella serán las de la inteligencia y sus bellos colores darán luz a mi vejez desde entonces Benigno llamó siempre a la niña su mariposa y cuando ella empezó a comprender no entendió por otro nombre el tiempo pasaba despacio pero mariposa iba estando cada día más bonita y su protector se complacía en mirarla esperando con paciencia a que pronunciase su primera palabra y a que diera su primer paso estaba casi siempre en el jardín y cuando los pájaros cantaban gritaba con júbilo como si comprendiese lo que se decían las flores le acariciaban con su aroma reemplazando los besos de una madre que acaso no había recibido jamás benigno la quería con todas las fuerzas de su alma había concentrado en aquella niña su ternura pero no sabía enseñarle a hablar y no se atrevía a hacerla andar más que breves instantes porque el pobre anciano se cansaba de inclinarse tanto para sostenerla al fin como todo llega mariposa anduvo y habló a benigno le llamaba papá y mamá a la vieja criada severo no era más que el coco una tarde este lleno de júbilo mostró a benigno una mariposa de alas azules que había roto aquel día su crisálida pero al volar por vez primera el insecto desapareció su vista y severo la buscó inútilmente al encender la lámpara por la noche la mariposa atraída por la luz fue a quemarse en ella perdiendo severo uno de sus más bellos y raros ejemplares lo que le ocasionó hondo disgusto a la mañana siguiente estaba tan profundamente abstraído que salió al campo olvidando cerrar la puerta mariposa que contaba ya dos años jugaba con algunas florecillas y poco a poco se fue acercando a la salida del jardín al ver ante sí aquel terreno con árboles gigantes aquel suelo sembrado de margaritas y amapolas se encaminó hacia allí y siguió la ancha senda que estaba cortada por un riachuelo ella no había visto nunca tanta agua se sentó a la orilla se inclinó un poco y vio su imagen reflejada en la crisálida corriente una nena dijo señalando con su dedo índice y se acercó más no sabiendo el peligro que la amenazaba la tierna criatura continuó avanzando perció pie y el pequeño río la arrastró sin que nadie escuchara su débil grito benigno al no hallarla en la casa corrió al jardín y al ver la puerta abierta tufo un triste presentimiento siguió a la casualidad el mismo camino que mariposa y encontró el cuerpo de la niña cerca del río donde las aguas lo habían arrojado mariposa estaba muerta benigno la cogió en sus brazos y besó llorando los restos del único ser que hacía venturos a su ancianidad iba con su preciosa carga cuando encontró a Severo estoy desolado por mi mariposa dijo este a su amigo tu mariposa replicó benigno con amargura empleó sus alas para que buscar el fuego que debía consumirla la mía tenía también aunque invisible las alas del ángel y apenas ha podido volar las ha elevado para buscar el camino del cielo donde nunca debió bajar tú tendrás otras mariposas azules en cuanto a mí sólo cuando me muera me será devuelta mi mariposa qué objeto tendrá en lo sucesivo mi vida Severo se encogió de hombros murmurando va por una muñeca los chiquillos se reemplazan todos son iguales pero no ocurre lo propio con los insectos aquellos dos hombres tan amigos hasta entonces no pudieron comprenderse ni simpatizar ya nunca la niña fue enterrada a expensas de su protector en la sencilla sepultura no faltaron en ellas las más hermosas flores mientras vivió benigno flores que fueron a besar sus hermanas las mariposas fin la vocación una novela corta de Julia de Asensi el cura del pueblo vivía con su hermano militar retirado con la mujer de este virtuosa señora sin más deseo que el de agradar a su marido y con los tres hijos de aquel matrimonio de los que el mayor Miguel contaba apenas 16 años el sacerdote don Antonino tenía gran influencia sobre la familia que nada hacía sin consultarle y al que miraba como un oráculo a él estaba encomendada la educación de los niños él debía decidir la carrera que habían de seguir tuviesen vocación o no y en cambio de esta obediencia pasiva don Antonino se comprometía a costear la enseñanza de sus sobrinos y a abrirles un hermoso lisonjero por venir una noche se hallaba reunida la familia en una sala pequeña que tenía dos ventanas con vistas a la plaza el militar leía en voz baja un periódico su mujer hacía calceta el cura limpiaba los cristales de sus gafas y Javier y Mateo los dos hijos menores trataban en vano de descifrar un problema difícil mientras Miguel con una gramática latina en la mano a la que miraba distraído soñaba despierto escuchando una música lejana que tal vez ninguno más que él lograba percibir qué aplicación exclamó de repente don Antonino los tres muchachos se sobresaltaron Javier echó un borrón de tinta en el cuaderno que tenía delante Mateo dio con el codo a su hermano para advertirle que prestase más atención y Miguel leyó algunas líneas de gramática conteniendo duras penas un bostezo tengo unos sobrinos que son tres alhajas prosiguió el buen sacerdote Juan el militar retirado suspendió la lectura miró a su prole cuya actitud debió dejarle satisfecho y esperó que su hermano continuase hablando es preciso pensar en dar carrera a estos chicos dijo Antonino veamos Mateo que desearías ser tú yo respondió el niño algo turbado quisiera ser médico si no tiene usted inconveniente en ello y por qué y por qué por qué repitió el muchacho mire usted yo no sé bien por qué pero se me figura que es porque los médicos se hacen ricos y algunos hasta gastan coche y tú Javier yo tío con permiso de usted quisiera ser poeta qué carrera es esa niño yo no sé decir a usted pero debe ser buena porque ellos cantan al cielo la tierra el mar y otras cosas más extrañas y prueban a veces que ven lo que nadie ha visto y que saben lo que los demás ignoran y tú Miguel yo exclamó alzando los ojos quiero ser militar como mi padre y por qué para alcanzar gloria aturdirme con el estruendo de las batallas y llevar con honra el nombre de ustedes que es el de muchos valientes don Antonino movió la cabeza en señal de desaprobación he aquí dijo don Antonino tres chicos que no conocen su verdadera vocación he visto los progresos que han hecho en sus diversos estudios y aseguro que Mateo hará un excelente arquitecto Javier un erudito maestro de escuela y Miguel un buen sacerdote estas son las carreras que debéis seguir si vuestro padre no se opone a ello que no creo que me dé ese disgusto hágase todo como deseas contestó Juan Mateo y Javier parecieron conformarse y volvieron a estudiar su problema en cuanto a Miguel cogió con distracción su libro en el que fijó los ojos clavando su mirada no en el cielo para ganar el cual su tío iba a educarle sino en la ventana de una casita en la que brillaba una luz y en cuyo interior sonaban todavía los dulces acordes de un piano entre tanto decía el buen cura ya ves Juan que contentos están los chicos he acertado con su vocación no era costumbre desobedecer a don Antonino y los niños siguieron los estudios elegidos por él sin que ninguno de ellos replicase pero si el sacerdote hubiese visto a solas a los muchachos hubiera observado que Mateo se escapaba de su casa para ir al hospital a acompañar al médico en sus visitas diarias que Javier emborronaba cuartillas escribiendo renglones desiguales y que Miguel vestía el viejo uniforme de su padre que manejaba sus armas y lo que más le hubiera alarmado que trazaba en las paredes y en el suelo con la punta de la espada un nombre de mujer Margarita ¿Quién era Margarita? Una joven casi una niña que vivía en la casa que miraba siempre a Miguel hija de un antiguo profesor de piano actual organista de la iglesia se habían conocido hace pocos meses y los dos se amaban sin darse cuenta de lo que sentían a pesar de que su pasión era un misterio para Miguel que creía que era la joven con un afecto fraternal se oponía a la voluntad de su tío y pensaba reverarse contra ella en cuanto se presentase la ocasión así se pasaron los días los meses y aún los años y llegó una noche en la que Margarita y Miguel se declararon que se amaban y advirtieron con placer que el padre de la joven lejos de oponerse a aquellos amores los patrocinaba yo iré mañana a ver a tu padre para que te permita seguir la carrera que deseas y te cases con mi hija puesto que os queréis le dijo aquella noche don Antonino llamó a su sobrino mayor y le habló de esta manera ya has estudiado cuanto podías para seguir la carrera eclesiástica ahora es menester que partas para que acabes tus estudios tío replicó con firmeza el joven ya es tiempo que usted se desengañe y sepa que he hecho esos estudios por complacerle y que estoy dispuesto a no ser sacerdote ¿cómo? ¿he escuchado bien? preguntó el cura no tengo vocación para hacerlo además estoy enamorado y quiero casarme con la mujer a quien amo no hay más piensa tú prosiguió don Antonino que decir eso para abandonar tu carrera nos has engañado vilmente me has obligado a gastar mis ahorros y ese es un robo que has hecho tus padres a tus hermanos y a mí ¿qué carrera emprenderás ahora que nos has dejado sin recursos? una que no costará a usted nada mañana asentar en plaza de soldado quedo profundamente reconocido a las bondades de usted pero no me encuentro con valor para renunciar al mundo tío usted nació para ser eclesiástico y yo no deje usted que cazacoa siga sus inclinaciones y vaya por el camino que ellas le atraen tus hermanos tampoco querían ser lo que serán y me han obedecido tío Mateo no será más arquitecto ni Javier maestro de escuela el tiempo lo dirá y el tiempo se encargó en efecto de realizar la profecía de Miguel Juan se encolerizó con su hijo apenas supo su determinación no porque le desagradase que Miguel fuese soldado sino porque al serlo desobedecía a don Antonino la madre quiso disuadir al joven de su empeño pero tampoco logró nada en cuanto al organista y a su hija no se atrevieron a rogarle que se quedase en el pueblo porque al complacer al cura tenía que renunciar para siempre a Margarita esta y Miguel se juraron un amor eterno y el joven se alejó del lugar prometiendo a Samada no volver hasta que fuese digno de alcanzar su mano una semana después Javier abandonaba su casa huyendo a la corte en busca de aventuras Mateo era por lo tanto el único hijo que le quedaba al desgraciado Juan este y su mujer alarmados por la ausencia de Miguel y la fuga de Javier decidieron dejar a Mateo seguir la carrera que desease y el muchacho al cabo de algunos años fue médico contra la voluntad de su tío que sostenía siempre que el chico tenía disposición para ser un gran arquitecto Miguel escribía con frecuencia a sus padres y a Margarita gracias a su trabajo y a su buen comportamiento el joven había llegado a ser oficial y sólo esperaba ganar el grado de capitán para volver al pueblo y casarse con la hija del organista en cuanto a Javier nadie había vuelto saber de él ni aún su hermano Mateo por el que tenía marcada predilección hacía bastantes años que ambos jóvenes habían abandonado su país cuando llegó a este una nueva que llenó de espanto a Juan y a su familia había estallado la guerra civil y uno de los regimientos mandados para apaciguar la insurrección era aquel del cual era Miguel teniente muchas promesas hizo la madre no pocas hizo la novia para que la virgen le librase y la primera noticia que de él tuvieron fue que en un encuentro habido con las tropas rebeldes se había portado con tanto valor que había obtenido el deseado grado de capitán poco después fue adversa la suerte al pobre joven hecho prisionero en una emboscada que hábilmente preparó el enemigo él y muchos de sus compañeros fueron traidoramente encarcelados juzgados en el consejo de guerra y sentenciados a muerte debiendo ser fusilados en una explanada dos días después de dicha sentencia la víspera por la noche Miguel y sus compañeros que eran en su mayor parte soldados se hallaban reunidos en la habitación más elevada de un castillo algunos escribían a sus familias y sus novias otros meditaban tristemente los menos dormían Miguel asomado a una ventana apoyada las manos en los cruzados hierros pensaba en su tranquila infancia en sus padres en sus hermanos en su tío en la mujer por la que había buscado la gloria y ambicionado la fortuna en su risueño hogar en todo aquel pasado tan hermoso y morir así murmuraba prisionero sin hallar que me defienda ni me ampare ver insultado mi nombre por el enemigo si hubiera muerto en una acción de guerra no me lamentaría de mi suerte eso buscaba o la muerte o la fama padre padre prosiguió yo no fui para ti el hijo sumiso que anhelabas falté a tu voluntad y me opuse a tus deseos y Dios me castiga cruelmente y tú madre del alma cómo resistirás esta pena pasaste tanto por mí para que hallase tan triste de ser la semi existencia no he de encontrar un medio de morir con honra y el joven sacudía los barrotes de la ventana contemplando con envidia el abismo que se abría bajo ella allí pasó la noche pálido agitado sin escuchar apenas al sacerdote enviado para prepararle a morir al fin la luz del alba que empezaba a iluminar del vilmente la tierra le sacó de su estupor entregó al cura las cartas que la tarde anterior había escrito para su familia y aguardó con indecible angustia que fueran a buscarle para la terrible ejecución la hora se acercaba ya no había medio de salvarse madre de los desamparados santa patrona de mi bendita tierra pronunció en voz baja y con acento desesperado si me libras de esta muerte ignominiosa prometo consagrarme para siempre a tu divino hijo después se quedó sereno y esperó con más resignación la hora de la muerte las seis sonaron en el reloj del castillo entraron a él unos soldados y dieron orden a los prisioneros de ponerse en marcha todos obedecieron mudos y sombríos atravesaron corredores bajaron estrechas escaleras salieron de la prisión y se dirigieron a la explanada en la que aguardaban más soldados y oficiales rebeldes debían fusilar primero a los jefes y Miguel estaba designado para morir el cuarto vendaron los ojos a los dos primeros uno después de otro hicieron fuego y cayeron aquellos valientes iban a hacer lo propio con el tercero cuando llegó una ordenanza con un pliego que entregó a un oficial el contenido de este era que las tropas leales se acercaban para salvar a seis compañeros indefensos y era menester prepararse todos para el combate que tomen las armas contra los suyos gritó un oficial vuelvan a su prisión entre tanto así se salvó Miguel pero lejos de combatir contra sus hermanos halló medio de evadirse con otros soldados y ayudó con su arrojo a librar a los infelices prisioneros aún tomó parte en varios combates y un año después de haberse salvado de una muerte segura volvió al pueblo donde participó a sus padres y a su tío su resolución de ser sacerdote viviendo en aquel lugar Margarita Miguel no quería verla para no desmayar en el cumplimiento de su deber y así mientras Mateo y su madre permanecieron allí Juan y don Antonino y el joven salieron de allí por algún tiempo una noche de estío se hallaba Mateo y su madre en una habitación del piso bajo de su casa en aquella misma donde el anciano sacerdote decidió el porvenir de sus tres sobrinos al empezar esta historia como entonces se oía a lo lejos el piano de Margarita pero nadie lo escuchaba Mateo leía y su madre hacía labor sentados ambos junto a la mesa serían las diez cuando un hombre se detuvo delante de una ventana miró el interior de la pieza desde la plaza oscura y solitaria y murmuró con voz apenas perceptible el nombre de Mateo el médico lo oyó y también su madre el primero se puso en pie tratando de reconocer aquel acento la segunda no vaciló un instante y corrió hacia la ventana con los brazos abiertos pronunciando estas palabras hijo mío poco después Javier entraba en casa y estrechaba contra su pecho a su madre y a su hermano luego se escuchó la historia de Miguel empezó la suya en estos términos en busca de aventuras soñando con la gloria sin dinero pero lleno de esperanzas ilusiones partí de mi pueblo a pie y me marché a Madrid no sé cómo quién recuerda ya las privaciones que pasé y los desengaños que sufrí transcurrió el tiempo escribí mis obras alcanzar un buen éxito fui poeta vosotros encerrados en este lugar no sabéis lo que embriagan los laureles las alegrías que causa la vanidad satisfecha el deseo realizado un día me acordé de que en este rincón del mundo mis padres y mis hermanos llorarían mi ausencia perdonadme si no fue en las horas felices de mi vida sino en una en que sufrí una derrota la primera una de esas caídas de las que difícilmente se levanta uno he venido aquí a buscar vuestro cariño vuestros consuelos madre soy desgraciado tú también exclamó ella sin embargo has hecho lo que has querido ¿dónde está pues la felicidad? los tres hermanos prosiguió Javier teniendo en cuenta nuestras aspiraciones hemos seguido la senda que nos habíamos trazado Miguel ha sido militar Mateo médico yo poeta el primero ha tocado el uniforme por la sotana impulsado por los sucesos el segundo es un pobre doctor de aldea que nunca irá en coche y yo un poeta escarnecido hoy olvidado mañana esto me prueba madre mía que la vocación no sirve para nada sin la bendición de los padres y la ayuda de la providencia y que bien dijo el que aseguró que la suerte no es de quien la busca sino de quien la haya fin los dos vecinos una novela corta de Julia de Asensi debe ser rubia tener los ojos azules una figura sentimental dijo Santiago te equivocas replicó Anselmo debe ser morena con brillantes ojos negros cabello de azabache abundantes y sedosos no interrumpió interrumpió Genaro ni lo uno ni lo otro pelo castaño ojos garzos pálida hermosa elegante esbelta de quien se trata preguntó Rafael entrando en la habitación de la fonda donde discutían sus tres amigos ven aquí ven aquí Rafael dijo Santiago nadie mejor que tú puede sacarnos de esta duda aunque has llegado al pueblo hace pocos días de seguro habrás observado que en frente de tu casa vive una mujer acompañada de dos criados viejos verdaderos arcos que la guardan y la vigilan sin permitir que nadie se aproxime a su morada ninguno de nosotros ha alcanzado la suerte de ver a tu vecina y hablábamos del tipo que imaginábamos debía tener tú sin duda la habrás visto y podrás decirnos cuál acierta de los tres sé en efecto que frente a mi casa vive una mujer que como vosotros supongo será joven y hermosa contestó Rafael de noche llegan hasta mí las dulces melodías que sabe arrancar de su arpa o los suaves acentos de su voz pero en cuanto a haberla visto os aseguro que jamás he tenido esa suerte y sólo he logrado vislumbrar una vaga sombra detrás de las persianas de sus balcones hasta ahora me ha ocupado poco de ella la suerte de mi tío sus recuerdos que me persigue sin cesar en esa casa que él habitó y que heredé a su fallecimiento todo contribuye a que no busque gratas sensaciones así es que apenas me ha asomado a la ventana desde que llegué y cuando lo hago es como si mi misteriosa vecina detrás de las persianas así observo sin que nadie pueda fijarse en mí de modo que no te es posible decirnos nada respecto a ella preguntó Anselmo nada contestó Rafael yo he puesto un almuerzo a que he acertado dijo Genaro y yo lo mismo añadió Santiago y yo igual murmuró Anselmo en cuanto sepa quien gana os lo comunicaré dijo Rafael en calidad de vecino podré saber antes que vosotros lo que deseáis averiguar y tendré el gusto de dar la nueva al vencedor mañana repuso Santiago partiremos los tres de caza al monte y volveremos dentro de ocho días entonces nos dirás cuál ha ganado de los tres tú no nos acompañas preguntó Rafael Anselmo no puedo contestó el joven y además de tener ocupaciones soy poco aficionado a la caza supongo que no habrás olvidado que nos prometiste comer hoy con nosotros dijo Genaro no principalmente he venido por eso durante la comida se habló de la misteriosa vecina se renovaron las apuestas y a las once se separaron Rafael y sus tres compañeros quedando estos en la fonda y regresando el primero su morada cuando Rafael entró en su cuarto en vez de hacer alumbrar la habitación dio orden a su criado de que se retirase y asomándose a la ventana se apoyó en el alféizar fijando sus miradas en la casa de enfrente la noche estaba obscura el aire era tibio y hasta el joven llegaba el aroma de las flores que adornaba los balcones de la vivienda de su vecina las persianas de aquellos estaban cerradas y apenas se veía entre alguna un débil rayo de luz lo que sí percibía claramente Rafael era el sonido dulce y melancólico de una pieza musical tocada magistralmente en el arpa cuánto daría por ver a la que así expresaba con la música las sensaciones de su alma exclamó poco a poco se fueron extinguiendo todas las luces la casa de enfrente quedó como la de Rafael envuelta en la sombra y entonces oyó el joven el ruido de una persiana que se abría vagamente divisó la figura esbelta y graciosa de una mujer vestida de blanco que se asomó a uno de los balcones apoyando sus brazos en la barandilla así pasó un cuarto de hora y al cabo de él las campanas de la iglesia cercana empezaron a tocar con tal precipitación que los dos vecinos no pudieron menos que asombrarse sin embargo la sorpresa de Rafael no fue de larga duración porque bien pronto vio a los lejos un resplandor rojizo y una columna de humo que se elevaba al cielo un hombre pasó rápidamente por la calle Dios mío ¿qué sucede? preguntó ella dirigiéndose sin duda al transeúnte que no la oyó Rafael al escuchar aquel acento se sintió impresionado y se apresuró a contestar señora es un incendio un incendio y se sabe dónde debe ser en la fábrica de papeles pintados que hay no lejos de aquí qué desgracia exclamó la vecina cuántas familias quedarán pereciendo si el fuego es de consideración corro a verlo y traeré a usted noticias media hora después volví a Rafael a ocupar su puesto en la ventana de su casa señora dijo a su vecina que permanecía inmóvil el incendio ha sido cortado y no hay que lamentar grandes pérdidas el pueblo en masa ha trabajado con ahínco para que se extinga gracias al cielo puedo retirarme tranquila le agradezco el servicio que me ha prestado pues sé que no tengo ninguna desdicha que lamentar se va usted ya es muy tarde quiere usted hacerme un favor si está en mi mano precisamente que antes de retirarse a sus habitaciones toque un momento el arpa la vecina se retiró y poco después volvían a sonar los suaves acordes del instrumento Rafael no se apartó de la ventana hasta que la vecina dejó de tocar entonces se alejó y durante toda la noche no cesó de soñar con ella a las once en punto del día siguiente Rafael se asomó y su vecina no tardó en imitarle habían hablado la víspera y era natural al que se saludasen ambos tenían curiosidad por saber quiénes eran el uno y el otro y él sacó la conversación sobre esto empezando por decir hace mucho tiempo que se haya usted en este pueblo quince días contestó ella yo también hace poco que he llegado vivía en Madrid y tenía en esta tierra un hermano de mi madre el que quería mucho y que ha muerto ahora dejándome por el heredo de todos sus bienes mi tío era muy conocido y apreciado aquí don Antonio León era amigo de mi padre interrumpió ella es posible cómo se llama su señor padre Pedro Vázquez no recuerdo haberlo oído nombrar vive todavía tengo la desgracia de ser huérfana ¿está usted aquí sola? completamente sola ¿no tiene usted familia ni hermano ni esposo? preguntó Rafael no tengo hermano soy soltera contestó ella el joven respiró libremente ¿vive usted por placer en este pueblo? preguntó pasado un instante me han mandado los médicos a aspirar los aires puros del campo y han elegido con preferencia este lugar porque no se haya lejos de la corte donde he habitado siempre por lo demás sé que todo cuanto hará será inútil porque mi mal no tiene el remedio ¿está usted enferma? sí señor no será tan grave como piensa tanto que temo morir aquí ¿por qué tiene usted tan triste pensamiento? quisiera equivocarme murmuró ella pues a los 25 años nadie muere contento pero si Dios lo dispone me resignaré bien es joven pensó Rafael ahora me falta verla y averiguar su nombre hubo una breve pausa y él continuó no se la encuentre usted en ningún lado no voy más que al jardín contestó ella ¿ni a misa? me la dicen en el oratorio que tengo en mi casa ¿le han prohibido usted salir? me lo he prohibido yo ¿puedo saber por qué? es un secreto sería indiscreción hacer usted otra pregunta prosiguió Rafael de ningún modo respondió la joven hable usted desearía saber el nombre de mi vecina me llamo Carlota ¿y usted? yo Rafael Torres solo me resta pedirle un favor consentirán asomarse un rato todas las noches me asomaré con mucho gusto ¿no faltará usted nunca? nunca las dos se da el reloj de la parroquia y es hora que me vaya buenas noches los dos se alejaron y desde aquel día se hablaron a la hora convenida y pronto pudieron convencerse de que no eran indiferentes el uno al otro cuando Don Selmo Santiago y Gerardo regresaron al pueblo Rafael no pudo decirles aún como era el rostro de su misteriosa vecina aunque el tiempo se había serenado la luna salía tan tarde que Carlota y Rafael se retiraban antes de que la reina de la noche esparciese su luz de plata parecía que ambos jóvenes ponían especial cuidado al no encontrarse en calles o paseos lo que nada tenía de particular porque Carlota no abandonaba jamás su vivienda en cuanto a Rafael a causa del luto por su tío no iba ninguna diversión y únicamente visitaba a sus amigos estos le alejaron de nuevo de aquel lugar prometiendo a Rafael volver a verle pronto así estaban las cosas cuando el joven se decidió por fin a decir a Carlota que la amaba teniendo la inmensa satisfacción de saber que era correspondido fueron aquellos unos amores por demás extraños se hablaban de noche no se conocían ni parecían desear verse él comprendía que ella era alta esbelta y elegante pero no podía descubrir sus facciones ella creía adivinar que él tenía mediana estatura que su porte era distinguido pero ignoraba si era feo o hermoso qué les importaba eso su amor tenía mucho de ideal y algo de fantástico ambos soñaban con la belleza del alma importándoles poco su envoltura pero esto no se lo decían jamás y los dos vivían en un error del que nadie podía sacarles Rafael tenía un criado que le profesaba verdadero cariño y Carlota como ya hemos dicho dos viejos servidores que la habían conocido desde niña los tres criados se hablaban con frecuencia y un día por la mañana se hallaron en la calle la anciana Dominga y el buen Roque ¿qué tal está su señora? preguntó él algo delicada respondió ella ¿y tu señor? mi amo sigue bueno contestó Roque ¿cuántos años hace que estás al servicio de la señorita Carlota? veinte ella tenía cinco cuando entré en su casa la quiero como si fuera una hija mía quedó huérfana muy niña y era muy débil y enfermiza ahora se ha fortalecido algo pero los médicos me han dicho en secreto que no vivirá muchos años no sé cómo podré estar sin ella y es hermosa tu ama cómo son sus cabellos rubios y sus facciones no me he fijado cómo son sus ojos sus ojos ah no sé y tu señor cómo es como otros muchos hombres respecto a la figura pero es tan bueno no quisiera cambiar nunca de amo ojalá tuviéramos los mismos señores suspiró Dominga ojalá repitió melancólicamente Roque y ambos se separaron tristes y pensativos llegó el otoño y ni Rafael ni Carlota pensaron en volver a la corte ambos vivían felices en medio de aquella soledad que les rodeaba se amaban con ternura y nada había más puro ni más poético que sus conversaciones nocturnas que iban siendo más largas conforme anochecía más temprano un día la joven faltó a la cita y Rafael lleno de ansiedad le aguardó inútilmente hasta que lució el alba a la mañana siguiente envió a Roque a preguntar qué sucedía con encargo de llevar una carta para Carlota el fiel criado supo que Dominga que su señora se hallaba enferma y que no había podido desde la víspera abandonar el lecho avisado el médico había dicho que la joven estaba muy grave de la afección al corazón que padecía y desesperaba de curarla el dolor de Rafael no tuvo límites no bastando para consolarle la presencia de sus tres amigos que acababan de llegar al pueblo con objeto de pasar con él una jornada una mañana las campanas de la parroquia lanzaban un fúnebre tañido Carlota había muerto sin que Rafael lograse verla antes de expirar lo que no había pensado en vida de la joven quiso realizarlo después de muerta anheló mirarla de cerca una vez al menos y cuando supo que había llegado la hora del entierro se dirigió lentamente al cementerio acompañado de Anselmo Genaro y Santiago que conocían sus amores y no habían querido separarse de él pronto se detuvo la puerta del camposanto el coche que conducía los restos mortales de la infeliz joven cuatro hombres bajaron el ataúd lo llevaron junto a una sepultura abierta y lo depositaron en el suelo descubierta la caja y mientras el cura recitaba con monótono acento las oraciones de los difuntos Rafael dio algunos pasos hacia adelante murmuró varias palabras ininteligibles y hubiera caído al suelo sin sentido al no haberle sostenido en sus brazos sus amigos que corrieron a él con solícito interés lo primero que hicieron fue alejarle de aquellos tristes lugares guiándole a un solo apartado del mismo cementerio desde el que no se veía el entierro de Carlota y gracias a los cuidados de los tres volvió el joven en sí ¿dónde está? quiero verla exclamó deshaciéndose de los brazos de sus compañeros apóyate en mí te conduciré donde se haya su cuerpo dijo Genaro cuando llegaron el ataúd estaba dentro de la sepultura casi cubierto por la tierra que sobre él arrojaba el enterrador demasiado tarde murmuró Rafael un viejo que lloraba le miró sorprendido señor dijo yo soy Gil el criado de la señorita Carlota y no puedo menos que agradecer el dolor que demuestra usted por su muerte dígame su nombre para que eternamente lo recuerde me llamo Rafael Rafael repitió Gil con asombro ¿era usted su vecino? el mismo ¿cuánto la quería ella usted? ¿por qué no fue a visitarla nunca? hoy que Carlota ha muerto no tengo para qué ocultarlo dijo tristemente Rafael imaginaba a mi vecina una mujer tan bella como espiritual sabía que mi figura debía desagradarle y le hice el amor a la luz de las estrellas cuando Carlota no podía verme bien creo que mi alma vale más que mi cuerpo puesto que ella me quiso mientras las demás mujeres que me vieron me desteñaron y esto me obligó a ocultarme constantemente a mi vecina por eso fui las ocasiones de verla para que Carlota no me viera a mí pero ¿por qué señor? el por qué no puede oscurecerse murmuró Rafael ¿no ves mi cuerpo contrahecho y mi rostro feo y repulsivo? señor señor dijo el criado esa no era causa suficiente para que no se presentase usted a mi ama ella también huía las ocasiones de encontrarle a usted le atormentaba la idea que al conocerla no la amase ella se había hallado igualmente abandonada por los hombres en los que no encontraba cariño ni protección temía que si usted la viera la olvidase pero ¿por qué? interrumpió Rafael tenía una vejez prematura sus cabellos habían encanecido arrugas precoces hucaban su frente lloraba mucho su desdicha y sólo encontraba consuelo antes en la música después en su amor apenas llegaba la noche su rostro se animaba y parecía que no tenía alma más que para escucharle a usted y en aquellas horas recobraba vida y fuerzas para el día siguiente ¿por qué no fue a verla? dice que no es hermoso que el cielo le ha castigado haciéndole feo y lisiado a don Rafael mi señora no le hubiera sabido ella le hubiera adorado siempre y usted la hubiera adorado de igual modo pero es que mi figura mi ama no la hubiera visto la señorita Carlota era ciega de nacimiento Dios mío murmuró Rafael he perdido la única mujer que me hubiera querido en la tierra fin victoria una novela corta de Julia de Asensi el buque mercante Juan Antonio que iba de España a América con una numerosa tripulación y pasajeros no escasos se perdió durante la travesía sin que nadie lograse saber su paradero había muerto todos los hombres que llevaba a bordo no quedó sobre esto la menor duda cuando transcurrieron algunos meses y se vio que ni uno aparecía el capitán era una persona muy estimada y conocida por su experiencia y su valor ¿qué habría ocurrido para que tuviese su viaje tan mala fortuna? se habló de una horrible tormenta se imaginó un incendio se inventaron cien historias a cual más absurdas que había caído en poder de un pirata en fin lo cierto es que no pocas familias vistieron luto a consecuencia de aquella espantosa desdicha entre los pasajeros iba un joven que por vez primera se separaba de sus padres y hermanos que había acabado con lucimiento dos carreras y que no llevaba al nuevo mundo más objeto que el de estudiar aquella tierra desconocida para él se llamaba Gerardo Ávanos y se había captado la simpatía de cuanto le trataban por su ameno trato y excelente carácter convencidos los padres de que el mar había servido de tumba a su hijo elevaron a la memoria de este un sencillo mausoleo que rodearon de plantas y la tristeza reinó para siempre en su hogar mucho tiempo después cuando ya se habían casado los otros hijos y vivían solos los dos ancianos un hombre solicitó con empeño verlos y logró ser al cabo recibido parecía un pescador por su traje y por su traza y se mostró muy turbado al hallarse en presencia de los dos señores instado por ellos a hablar se expresó de este mozo hace menos de un mes encontré en el mar una botella perfectamente cerrada que supuse contendría algún licor y que se habría perdido en algún naufragio la abría al verme solo en mi casa y contenía un rollo de papeles muy finos escritos con letra menuda y dirigido a ustedes su lectura no tenía interés para mí el que había trazado esas líneas y hablaba desde un país desconocido con sus padres rogaba encarecidamente al que encontrara la botella que la trajera aquí donde sin duda sería espléndidamente recompensado soy pobre y vengo a vender estos pliegos que considero sino de utilidad material de alguna importancia para ustedes los dos ancianos se conmovieron al ver la letra de su hijo perdido y pagaron más que se les había exigido sin titubear el pescador desapareció enseguida y al quedarse solo lotos viejos no tuvieron más afán que el de enterarse del contenido de aquellos pliegos no sin dificultad los leyeron repetidas veces llamando después a los hermanos de Gerardo para enterarles de tan singular suceso el manuscrito del náufrago decía así cuánto hemos luchado con las olas qué capitán tan valiente qué tripulación tan admirable no he visto una tormenta semejante nunca lejos de todo puerto sin ningún boque próximo teníamos forzosamente que perecer el nuestro se iba a pique por momentos los botes donde se arrojaban los pasajeros con desesperación desaparecían pronto en el revuelto mar recuerdo que me así a una tabla y que perdí el conocimiento qué pasó después no puedo sino hacer conjeturas sin duda una olá me lanzó a unas peñas donde me herí ligeramente y en las que me hallé casi desnudo rendido calenturiento sintiendo el doble martirio del hambre y la sed me incorporé dirigí las miradas al océano apaciguado ya y no vi los restos del juan antonio que debía haberse sumergido por completo era indudablemente el solo náufrago salvado que iba a ser de mí la tormenta había cesado esta nos había sorprendido muy de mañana y era bien entrada la tarde cuando logré hacerme cargo de mi situación hacia qué punto me encontraba había alguna hospitalaria tierra cerca de allí hallaría quien me socorriese no sin dificultad conseguí levantarme y caminando muy despacio subí por las peñas estando a bastante altura vi que al lado opuesto había un paisaje encantador una isla de verdura con magníficos árboles bellos arbustos y preciosas y variedísimas flores aquel ignorado edén a pesar de su hermosura no dejó de entristecerme porque parecía inhabitado casi arrastrándome bajé a él y vi algunos de sus árboles y al pie de estos desconocidos frutos que mitigaron mi sed y reanimaron mis desfallecidas fuerzas la isla no parecía grande pero no la pude recorrer aquel día porque era tarde temía me sorprendiese la noche y además estaba muy cansado busqué un sitio donde pudiera dormir y encontré un lecho de césped cerré los ojos y permanecí en profundo reposo hasta la mañana siguiente el sol bañaba la isla con sus puros rayos las flores cuajadas de rocío despedían gratísimos aromas y padecían adornadas con magníficos brillantes los pájaros de mil colores cantaban en las ramas de los árboles y jamás concierto alguno fue para mí tan bello como aquella encantadora música cosa extraña algunas avesillas comían los frutos caídos ya maduros y al acercarme yo no se asustaron ni huyeron de mí hubiera podido cogerlos sin la menor dificultad gigantescas mariposas azules como el cielo las unas negras como mi sombría así de a las otras encarnadas y variados matices las más volaban en una a otra planta bebiendo en los cálices de las flores las perlas de la aurora habiendo recuperado mis fuerzas casi por completo quise conocer aquel desierto que era mayor de lo que suponía y anduve por el largo rato sin que nada nuevo excitase mi atención pero de repente me detuve ante lo más extraño que hubiese que hubiese podido hallar allí en el húmedo suelo vi las huellas de unos pies grandes y mal formados seguidas de otras de pie de niño o de mujer pie breve elegante digno de ser esculpido por el más hábil artista había pues en la isla dos seres humanos pensé en el paraíso en aquel edén perdido por nuestros primeros padres que debió ser algo semejante a este lugar y para que la ilusión fuese completa una serpiente enroscada en un árbol me miró con sus brillantes ojos a mi entender de una manera hostil es cierto que las huellas del pie del hombre no podían hacer pensar en la belleza de Adán pero en cambio las del pequeño como el príncipe de la cenicienta yo empezaba a encantarme no ante un zapatito de seda sino ante la señal dejada en la tierra por un precioso pie donde se ocultaban ambos seres en balde lo busqué por todos lados y sospeché que se escondían de mí la soledad me aburría felizmente el hallazgo de una caja que contenía algunos pliegos de papel una pluma de ave y un líquido que aunque no era tinta podía suplirla bien me sirvió de distracción y me guardé todo poniéndome a trazar mis impresiones en aquellas abandonadas páginas por si acaso algún día me era fácil enviarlas a Europa o llevarlas yo mismo a mis padres aquellas líneas sin embargo las he roto después el estado de excitación en que me hallaba el hambre la sed que sufrí mis luchas con inmundos reptiles no permitían escribir con orden ni concierto y sólo muchos días después empecé estas memorias destinadas al mismo objeto pero trazadas bajo una más grata impresión cuatro días habían transcurrido desde mi llegada a la isla sin que lograra ser ningún descubrimiento una violenta fiebre me consumía y perdía toda esperanza de salvación me resigné a morir y de qué muerte en aquel paraje había caza que yo no podía matar para mi sustento porque no tenía armas veía en el mar peces para coger los cuales no tenía redes me moría de sed y aquella agua salada que bebía en mi mano no hacía sino aumentarla de una manera cruel ya no tenía fuerzas para moverme y en aquel lecho del césped donde me eché la primera noche me acosté también para dormir el sueño eterno di un modo adiós a mis padres a mis hermanos a mis amigos pensé en mis ilusiones desvanecidas en mis irrealizables esperanzas y ambiciones que me habían separado de los seres que amé y me amaron en la tierra y cerré los ojos pensando que no volvería a abrirlos jamás la noche estaba hermosa y despejada la luna iluminaba el paisaje cantaban los pájaros y las flores me enviaban sus mágicos perfumes de repente creí escuchar rumor de pasos pero de pasos que se recataban y una sombra se divisó a corta distancia que fue acercándose a mí lentamente un rostro se inclinó sobre el mío y le miré y vi una figura encantadora con cabellos castaños largos flotantes ojos claros delicada frente boca de grana los risos rozaron mis labios y los besé llevaba un traje masculino de pieles y plumas un verdadero traje de salvaje que completaban un arco echado a la espalda y un carcas con flechas víctor gritó una voz a lo lejos padre contestó el ser que me miraba oh desencanto mi eva era un niño o más bien un adolescente en el cal paraíso faltaba el mejor ornato la mujer qué haces repuso el padre ver si se ha muerto ya de hambre el forastero está ahí seguramente muerto no vivo respira sí contestó riendo respira y besa el padre alarmado se acercó a mí yo volví a cerrar los ojos y procuré no moverme como todos murmuró sin que entendiera el significado de sus frases si no quiero tener graves disgustos será preciso que me libre de él no le mates padre dijo el niño con su dulce voz por qué preguntó el viejo preocupado por qué es joven y bello y porque me es simpático a ti no lo extrañes prosiguió víctor no he tenido un amigo jamás tú ya eres viejo para acompañarme este pobre náufrago vendrá a casar conmigo tenderemos juntos nuestras redes nos haremos mutuas confidencias él explicándome lo que ha visto más allá de altos mares yo contándole mis sueños no puede ser tú dices que no vivirás muchos años continuó el adolescente y que yo no podré salir nunca de aquí porque estamos en un oasis en medio de un desierto de agua que quieres que haga solo cuando tú me faltes catorce años hace que estamos aquí y este es el primer hombre que llega a la isla acógele como a un hermano y ofrécele tu leal hospedaje esto era dicho en correcto castellano y el viejo respondía en la misma lengua indudablemente me hallaba entre dos compatriotas míos había jurado que no verías a un hombre jamás murmuró el padre dios te hace falta el juramento y no tu voluntad vamos sé complaciente déjame darle de beber el niño se arrodilló a mi lado y me presentó una redonda hecha de una extraña raíz la acercó a mis labios y yo dejando ya el disimulo bebí con avidez no sé lo que era aquel líquido pero lo encontré delicioso víctor me contemplaba con infantil curiosidad mientras su padre triste y pensativo fijaba en nuestro grupo una distraída mirada debía ser bastante viejo tenía los cabellos y la larga barba de una blancura deslumbradora e iba vestido igual que el adolescente ¿cómo se llama esta isla? le pregunté Victoria contestó el anciano ¿pertenece a Inglaterra? no es mía y le he dado el nombre de mi hijo ah es de usted nadie conoce este lugar más que los tres la casualidad nos trajo esta tierra hace catorce años de igual modo que usted hace cuatro días me era grato nuestro aislamiento pero ya que está aquí y que Víctor se interesa por usted viva pero ojalá no tengamos nunca que arrepentirnos usted de haber llegado ni de haberle recibido yo salvada mi existencia gracias a la intercisión de su hijo fui curado por su padre pero no me dieron un asilo en su morada esta estaba en las rocas formada por grutas naturales en las que no me permitieron entrar la más dulce amistad nos unió en breve el viejo era un sabio el niño una criatura encantadora buena y sencilla a la que no se podía menos de amar el primero me refirió su historia ya anciano se había casado con una bella joven que pagó sus beneficios pues la había sacado de la miseria con la más negra ingratitud un día huyó de su hogar dejándole un hijo de pocos meses triste fruto de aquella unión vivió el desesperado anhelando vengarse de aquella infame mujer supo que iba a partir para América y tomó la resolución de seguir en el mismo buque este náufragó después de extraviar se vio como el Juan Antonio y como este quedó sin capitán sin tripulación y sin pasajeros el padre de Víctor sabía nadar muy bien cogió a su hijo lo sujetó como pudo a su cuello y se arrojó a una balsa rechazando duramente a su mujer que quería seguirle o imploraba su perdón fueron juguete de las olas mucho tiempo y ya de noche sin saber dónde estaban la balsa se estrelló contra las peñas arrojando al agua al padre y al niño después de inauditos esfuerzos llegaron a la isla de la que no pudieron salir como era hombre entendido encontró el medio de vivir en aquel país inculto no careciendo de nada enseñó a leer y a escribir a su hijo y la caja encontrada por mí contenía un papel y una tinta hechos por él no le hablé de aquel hallazgo porque me convenía conservarlo yo no tenía historia y le referí lo poco de mi pasado creo que llegó a reconciliarse conmigo sin embargo notaba siempre en él algún recelo y mi amistad por víctor le contrariaba vivamente temía que compartiese conmigo el cariño que antes el joven le profesaba únicamente a él cuanto más me obstinaba en separarnos más el niño deseaba aproximarse a mí buscaba mi conversación y mi presencia y por mi parte también me sentía atraído hacia él por una misteriosa simpatía víctor deseaba estar a solas conmigo pero su padre nos acompañaba siempre a pesar de su avanzada edad el cansancio nunca le rendía y ya fuésemos de caza ya recorrer la isla no nos abandonaba jamás dos veces le sorprendí pronto al lanzarme una flecha una de esas flechas de los salvajes cuya herida es mortal pero al verse descubierto cambió con destreza la dirección y no me atreví a reprocharle nada quizá aquello había sido una ilusión mía nada indicaba que tuviese tan grande animosidad contra mí comía en medio del campo con el viejo y el niño y pronto adopté su traje y sus costumbres seguían a estas páginas otras muchas en las que Gerardo Ávalos narraba sucesos sin importancia de su monótona existencia viendo viendo pasarse los días y los meses sin pena por hallarse en aquel destierro si se exceptúa la que causaba el estar separado quizá para siempre de su familia y luego continuaba así el manuscrito para celebrar el aniversario de mi llegada a la isla Victoria el viejo me convidó a visitar su gruta por la primera vez quería que comiésemos allí era su morada una bellísima y no carecía en absoluto de comodidades como había sospechado había en ella muchos objetos que no podían estar fabricados por el anciano y este me dijo que en efecto eran restos de un naufragio el del buque en que iba él que pudo recuperar milagrosamente sacándolos más tarde del mar la mesa estaba puesta sobre ella se veían apetitosos manjares y extrañas bebidas aprovechando una momentánea salida de su padre Víctor me dijo bebe de todo lo que quieras menos de ese licor verde acaso está envenenado le pregunté pudiera ser me respondió tan mal me quiere tu padre te odia y por qué por qué repitió mirándome con ternura porque yo te adoro y tienes celos aquellas palabras fueron una revelación para mí no eran las frases que podía emplear un amigo para otro amigo no era posible que salieran de otros labios que de los de una mujer miré fijamente al niño y al ver su rubor comprendí que no me había engañado el viejo había trocado el nombre y el traje de su hija Víctor o mejor dicho Victoria era una bellísima joven que me amaba y de la que yo había hecho mi ídolo sin sorpecharlo ahora me explicaba la influencia misteriosa que ejercía sobre mí porque me sometía a complacer a todos sus gustos porque vivía contento allí desde el momento en que había una mujer en la isla ya podía comprenderse que se encerraban en ella los encantos del mundo entero la comida fue triste el anciano no hablaba y Victoria y yo sosteníamos un diálogo con los ojos haciéndonos confidencias enviándonos promesas y suspiros y jurándonos eterno amor arrojé al suelo el licor verde que me fue servido y perdoné al padre que quería asesinarme por afecto a la hija cuántas veces burlamos la vigilancia del anciano para vernos a solas Victoria confirmó lo que había yo sospechado y nuestros coloquios de amor no tuvieron fin ya no me importaba haber muerto para el mundo ni mis estudios inútiles en aquel desierto ni las zozobras pasadas amaba y era amado ¿qué más podía desear? sí era amado como jamás lo fue mortal alguno por una mujer que no había conocido a otro hombre ni había de tratar a ninguno nunca el anciano supo al fin nuestras relaciones se mostró muy afectado al principio pero al cabo nos perdonó tenía que ser así dijo en balde quise hacer de mi hija un hombre sin corazón el amor germina en todas las almas y bajo todos los climas y la mujer es siempre mujer quiere la mucho Gerardo y después de mi muerte cuando te falten mis consejos considera la lo mismo que hoy desde entonces el padre de Victoria cambió totalmente y me trató con el mayor afecto con él he aprendido mucho todo lo que un hombre puede estudiar excepto el medio de salir de esta isla ninguna barca nos llevaría lejos y son tantos los escollos que hay en este sitio que con toda certeza naufragaríamos no importa he aquí el paraíso terrenal para nosotros no hay más mundo que este nido donde somos felices porque nos amamos solo tiene un inconveniente no somos inmortales y el fin del primero traerá la desesperación a los otros este manuscrito lo dedico a mis padres voy a encerrarlo en una botella única que tenemos a falta de lacré lo cubriré con una resina que visto lo puede sustituir y luego lo arrojaré al mar si Dios quiere ellos sepan que vivo y soy dichoso le hará llegar más o menos tarde a sus manos si no me llorarán perdido para siempre y sus oraciones aumentarán mi ventura no los olvido y Victoria y yo los amamos y bendecimos con todo nuestro corazón después de estas líneas Gerardo Áfalos había firmado el manuscrito poniéndole luego la dirección de la casa de su familia donde como hemos dicho al principio lo había llevado el pescador fin navidad por Julia de Asensi eran las 8 de la noche del 24 de diciembre las calles de Madrid llenas de gente alegre y bulliciosa con sus tiendas iluminadas asombro de los lugareños que vienen a pasar las pascuas en la capital presentaban un aspecto bello y animado en muchas casas se empezaban a encender las luces de los nacimientos que habían de ser el encanto de una gran parte de los niños de la corte y en casi todas se esperaba con impaciencia la cena compuesta entre otras cosas de la sabrosa sopa de almendra y del indispensable besugo en una de las principales calles dos pobres seres tristes desgraciados dos niños de diferentes sexos pálidos y andrajosos vendían cajas de cerillas a la entrada de un café mal se presentaba a la venta aquella noche para Víctor y Josefina sólo un borracho se había acercado a ellos les había pedido dos cajas a cada uno y se había marchado sin pagar a pesar de las ardientes súplicas de los niños víctor y Josefina eran hijos de dos infelices lavanderas ambas viudas que habitaban una misma buardilla víctor vendía arena por la mañana y fósforos por la noche Josefina durante el día ayudaba a su madre sino a lavar porque no se lo permitía sus escastas fuerzas a vigilar para que nadie se acercase la ropa ni se perdiese alguna prenda arrebatada por el viento las dos lavanderas eran hermanas y Víctor que tenía doce años había tomado bajo su protección a su prima que contaba escasamente nueve nunca habían estado Josefina más triste que aquel día de noche buena sin que Víctor que la quería tiernamente pudiera explicarse la causa de aquella melancolía si le preguntaba la niña le contestaba con suspirar y nada respondía llegada la noche la tristeza de Josefina había aumentado y la pobre criatura no había cesado de llorar sin que Víctor lograse consolarla estás enferma dijo el niño y como no vendemos nada creo que será mejor que nos vayamos a descansar con nuestras madres Josefina cogió su destita Víctor hizo lo mismo con su caja y tomando de la mano su prima empezaron a andar lentamente al pasar por delante de una casa oyeron en un cuarto bajo ruido de panderetas y tambores unido a algunas coplas cantadas por voces infantiles las maderas de las ventanas no estaban cerradas y se veía a través de los cristales un vivo resplandor Víctor se subió a la reja y ayudó a hacer lo mismo a Josefina vieron una gran sala en uno de sus lados muy cerca de la reja un inmenso nacimiento con montes largos cristalinos fuentes naturales arcos de ramaje figuras de barro representando la sagrada familia los reyes magos ángeles esclavos y pastores chozas y palacios ovejas y pavos todo alumbrado por millares de luces artísticamente colocadas en el centro del salón había un hermoso árbol el árbol de navidad costumbre apenas introducida entonces en España cubierto de brillantes hojas y de ricos y variados juguetes unos cincuenta niños bailaban y cantaban iban bien vestidos estaban alegres y felices quien tuviera eso murmuró josefina sin poder contenerse más es semejante deseo el que te ha tormentado durante el día preguntó víctor si contestó la niña todos tienen nacimiento todos menos nosotros escucha josefina este año este año no puedo proporcionarte un nacimiento porque me has dicho demasiado tarde que lo querías pero te prometo que el año que viene en igual noche tendrás uno que dará envidia a cuantos muchachos haya en nuestra vecindad se alejaron de la casa y continuaron más contentos su camino cuando llegaron a su pobre morada las dos lavanderas no advirtieron que josefina había llorado ni que víctor estaba pensativo desde el año siguiente víctor fue a trabajar a casa de un carpintero donde estaba ocupado la mayor parte del día josefina iba siempre al río con su madre y crecía cada vez más débil y más pálida pasaba las primeras horas de la noche al lado de su primo pero ya no vendían juntos cajas de fósforos sino que se quedaban en su guardilla enseñando la lectura el niño a la niña lo que hacía rápidos progresos apenas josefina se acostaba víctor sacaba de su baúl viejo una gran caja y hacía con lo que guardaba en ella figuritas de madera o de barro que luego pintaba con bastante acierto al final de algunos meses cuando ya tuvo acabadas muchas figuras se dedicó a hacer casas luego montañas de cartón por último una fuente víctor había nacido artista pintó un cielo claro y transparente iluminado por la blanca luna y multitud de estrellas brillando una más que las otras la que guió a los magos al humilde portal el maestro de víctor no tardó en señalarle un pequeño jornal del que la madre del niño le daba una cantidad y significante para su desayuno encontrando él gracias a una increíble economía el medio de ahorrar algunos cuartos para comprar varios cerillos y velas de colores todo marchaba conforme su deseo cuando al llegar el mes de noviembre cayó Josefina gravemente enferma el médico que por caridad la asistía declaró que el mal sería muy largo y el resultado funesto para la pobre niña víctor que pasaba el día trabajando en el taller no supo la desgracia que le amenazaba porque su madre cayó con el mayor cuidado llegó el 24 de diciembre del año siguiente durante el día víctor buscó por los paseos ramas hizo con ella graciosos arcos y al anochecer los llevó a su vivienda que estaba débilmente iluminada por una mísera lámpara una cortina vieja y remendada ocultaba el hecho donde se hallaba acostada Josefina víctor formó una mesa con el tablao que le servía de cama abrió el baúl colocó sobre las tablas los arcos del ramaje las montañas la fuente a la que hizo un depósito para que corriese el agua en abundancia las graciosas figuritas poniendo por dos el firmamento que él había pintado y detrás una infinidad de luces que le daban un aspecto fantástico todo estaba ya en su lugar cuando empezaron a sonar en la calle varios tambores tocados con estrépito por los muchachos de aquel barrio ¿qué día es hoy? preguntó Josefina el 24 de diciembre contestó su madre que se hallaba junto a la cama la niña suspiró tal vez recordando el nacimiento del año anterior tal vez presintiendo que no veía otra noche buena víctor se acercó a su prima muy despacio descorrió la cortina y miró a Josefina para ver el efecto que en ella causaba su obra la niña juntó sus manos lo vio todo contemplándolo con profunda admiración y rompió llorar de alegría y de agradecimiento el médico entró en aquel instante qué hermoso nacimiento exclamó lo ha hecho mi hijo contestó la lavandera muchacho dijo el doctor si me lo vendes te daré por él lo que quieras tengo una hija que será feliz si se lo llevo pues ninguno de los que ha visto le satisface y ella deseaba que fuera como es el tuyo no lo vendo señor replicó víctor es de Josefina el médico pulsó a la enferma y la encontró mucho peor volveré mañana si es preciso dijo al salir víctor canta algo para que sea este un nacimiento alegre como el de aquellos niños que vimos el año pasado murmuró con voz débil Josefina el niño obedeció y empezó a cantar coplas dedicadas a su prima que improvisaba fácilmente solo que en lugar de cantarlas delante del nacimiento lo hacía junto a la cama teniendo una mano de Josefina entre las suyas poco a poco la niña se fue durmiendo las luces del nacimiento se apagaron y víctor advirtió que la mano de su prima estaba helada pasó el resto de la noche al lado de ella intentando aunque en balde calentar aquella mano fría a la mañana siguiente fue el médico y apenas se acercó a la cama vio que la pobre Josefina estaba muerta la desesperación de la infeliz madre y de víctor no es para describirla llegado el día 26 el doctor se sorprendió al ver entrar al niño en su casa señor le dijo el 24 de este mes no quiso vender el nacimiento que había hecho para Josefina y hoy vengo a suplicarle que me lo compre para pasar el entierro y poder pagar el entierro de mi prima pues lo que se ha gastado lo debo a mi maestro que me ha adelantado una cantidad he querido saber siempre dónde está su cuerpo nada más justo hijo mío contestó el doctor conmovido al ver la pena de víctor yo te daré cuanto desees y pagó el nacimiento triple de lo que valía su hija de usted lo disfrutará hasta el día de reyes continuó el muchacho y eso la consolará de haber estado el 24 y 25 sin nacimiento más tarde fue el mismo colocarlo después de haber asistido solo al entierro de Josefina la madre de la niña estuvo a punto de perder el juicio y durante muchos días su hermana y su sobrino tuvieron que mantenerla porque la desgraciada no podía siquiera trabajar algunos años después el doctor se paseaba el día de difuntos por el cementerio general del sur iba mirando con indiferencia las tumbas que hallaba a su alrededor cuando excitó su atención vivamente una colocada en el suelo sobre la que se veía una preciosa cruz de madera tallada debajo de dicha cruz se leía en piedra el nombre de Josefina se disponía a seguir su camino cuando un joven le llamó obligándole a detenerse ¿qué se le ofrece a usted? preguntó el médico ¿no se acuerda usted ya de mí? dijo el que le había parado soy Víctor el que le vendió aquel nacimiento para su hija ah sí escamó el doctor aquel nacimiento fue después de mis nietos y aún debe conservarse en algunas figuritas ¿y qué haces ahora? para llorar menos a Josefina he querido familiarizarme con la muerte y soy enterrador aquí velo su tumba cuya cruz he hecho riego las flores que la rodean la visto diariamente a todas horas la visito me han dicho que trate a otras mujeres para que ame alguna pero no puedo complacer a lo que esto me aconsejan doctor no se ría usted de mí si le digo que veo a Josefina porque es cierto de noche sueño con ella y me dice siempre que me aguarda me ha citado para un día aún muy lejano y no puedo faltar a su cita entre tanto van pasando los meses y los años y estoy tranquilo considerando lo fácil que es morir y lo necio que es el que se quita la vida que por larga que parezca siempre corta yo no me mataré nunca porque para merecer a Josefina debo permanecer todavía en este valle de lágrimas ¿se acuerda usted de ella? sí hijo mío contestó el médico yo nunca olvidaré aquella noche de que para todos fue noche buena y quizá solo para mí fue noche mala Víctor conformidad y valor dijo el doctor despidiéndose y estrechando la mano del joven tal vez dirá que he perdido el juicio murmuró Víctor cuando se vio solo si es así en esta falta nunca de razón está mi ventura y mientras pensaba esto el doctor se alejaba diciendo pobre loco fin